tipos de biomas característicos, teniendo presentes los estudios realizados por el botánico, otro intrarriano que se ha destacado en el mundo como botánico, fue elegido entre los 40 botánicos más importantes del mundo, el Juan de Dios Muñoz y el profesor Josami. El bioma del bosque hidrófilo, amigo del agua, que acompaña a los dos ríos principales, el Uruguay y el Paraná, y a su vez se desplaza acompañando otros arroyos menores. Bueno, en este caso tenemos el sauce, el aliso de río, son frecuentes las enredaderas, también la presencia de vegetación acuática, generalmente es de un verde brillante. La otra región es el espinal, que como recién lo decía, en donde el Ñandubay es el rey del Montiel. Ñandubay, que por cierto, dadas las características de su madera, fue el que llevó, el que permitió extender el alambrado o poner el parquet en las grandes casas de Buenos Aires. Y como última información, la pradera pampeana, la más destruida por el hombre, al hecho de que al introducir cereales y plantas exóticas, ese pastizal que fue tan importante para la cría de ganado en las primeras épocas de la penetración del español en nuestro territorio, fue perdiendo calidad y solamente las gramíneas más rústicas es las que quedan de aquel pastizal original. En la zona de la costa del Uruguay tenemos también el espinal en la zona del palmar, nada más que acá en lugar de acompañarlo la palma caranday, aparece la palma yatay. Aprovechando estas características, la provincia de Entre Ríos ha trabajado sobre las áreas naturales protegidas, llegando a identificar alrededor de 58 áreas naturales protegidas. en sus diferentes tipos, o sea, puede ser el parque nacional, reserva de usos múltiples, monumentos naturales. Y algunas, por ejemplo, se comprometen los dueños de los campos a mantener una masa de vegetación sin tocar, y de esa manera tenían una exhibición impositiva. Pero de las tres fotografías que les he acompañado a este tema es el parque escolar Enrique Verdú, ustedes lo van a conocer, lo conocen como Parque General San Martín. ¿Por qué lo puse primero? Ustedes saben que son 600 hectáreas, cubiertas por el monte, o sea, por el espinal, que donó Enrique Verdú al Consejo General de Educación, y en su testamento dice que para que los niños conozcan y aprovechen aprender sobre la naturaleza en ese lugar. Ese lugar sobre todo se distinguía, y eso fue descrito en 1770 por Félix de Azara, cuando cruza esa zona, los algarrobos de gran porte que tenía este gran manchón de 600 hectáreas recorrido por el Arroyo de las Conchas. Lo marco porque esta donación la hace Verdú que en el año 1924, se ejecuta en el año 1928 cuando él muere. Y el primer parque nacional, el Parque Nacional Nahualhuapi, fue creado por legislación, ¿verdad? en el año 1934. Quiere decir que Entre Ríos fue pionera en poner masas de naturaleza al servicio de la educación ambiental. En la otra fotografía, conocida por todos nosotros, el Parque Nacional del Palmar. Primer parque nacional creado en nuestra provincia en el año 1966, para proteger parte del Espinal, como decía anteriormente, en esta oportunidad con la presencia de la Palma Yatay, ustedes han hecho tres, las palmas características de Entre Ríos, la Palma Yatay, la Palma Pindó, que se da sobre todo en el Delta, y la Palma Caranday en el noroeste. Y además, protege los yacimientos históricos de la escalera de Barquín y de la presencia de los jesuitas en el lugar. Y la tercera diapositiva, o la tercera foto, es el más nuevo, creado en el año 1991, se llama el Parque Predelta, Parque Nacional Predelta, o también lo conocen con el nombre de la azotea. Se lo creó para guardar, para preservar las islas con su vegetación y su vida del Delta Superior. Llegamos a la ocupación del espacio por el hombre. Los pueblos originarios sobre ambas costas eran los Chaná, perdón, los Chaná Timbúes. En el siglo XVI, vivían de la casa y de la pesca, se desplazaban siguiendo el curso de los ríos, se asentaban en determinados lugares formando las fogatas y generalmente se encuentran también los yacimientos donde ellos trabajaban. Se los reconoce, es decir, la persona, que son los arqueólogos especialmente, que hacen estos estudios, los reconocen porque se encuentran piedras que han sido trabajadas para hacer sus herramientas, como los machacadores, los rafadores, los cuchillos. Pero además, porque en esos lugares quedan restos. Fíjense ustedes que en una investigación que se hizo cerca del Salto Grande, no puedo precisar en este momento exactamente en qué lugar, había tres terrazas, en cada una de esas terrazas había testimonios de los pueblos originarios. Y en cada una de ellas, los restos de su base de alimentación eran distintas, en una predominaban las conchillas, o lo que conocen ustedes con el nombre cuchara del agua, en otra eran los huesos de carpinchos y de ciervos, y en la tercera, especialmente, huesos o restos de peces. De ahí es que sabemos cuáles son las características de su alimentación. En el año, en el siglo XVIII, prácticamente estaban extinguidos los chanáctimúes, y ese vacío poblacional fue inmediatamente ocupado por los charruas, los charruas que venían de la zona de la República Oriental del Uruguay. A su vez, los guaraníes, que habían tenido sus primeros contactos con el español en la zona del delta, los guaraníes acompañaron, en función de peones, a los jesuitas. Y gracias a ellos, y que acompañaron a los jesuitas, que fueron espectaculares cartógrafos para la época, es que nos quedan los topónimos de origen guaraní. ¿Por qué? Porque los jesuitas iban dibujando los mapas, iban anotando los nombres, en función de lo que ellos escuchaban, que era muy difícil, ellos eran muy culturales para expresarse, y en función de eso es que tenemos los topónimos que enriquecen nuestra provincia de Entre Ríos. Uruguay, Mocoretá, Uruguay, Gualehuaychú, Ubajay, Yerua, Yukerí, bueno, me interesa especialmente pedirles a todos los profesionales, disculpenme, no lo tomen a mal, pero es necesario que el guaraní nos está nombrando, por lo tanto, realmente es necesario de que le valoremos la toponimia de Entre Ríos, porque es el único contacto que tenemos con los pueblos originarios. Allá tenés, si querés que le valore, allá tenés un alargador, directamente la chupa allá. Pues ahí, pues ahí. Bueno, esta es la actividad, esta es una... S Hahah. S S S S S Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Entonces, cuando nos preguntan por qué hay un topónimo de denominado Nueva Escocia en el sur del departamento Concordia, tenemos que buscar en hechos de tipo, en hechos, en hechos de este tipo su respuesta. Es decir, la presencia de ingleses en grandes estancias en toda esta zona. En 1857, un grupo de, de inmigrantes que, que, queiverán, de inmigrantes en restricetas en청erdos, a la casa que, de inmigrantes en una이�thique en la ciudad, de en啦 e suggested esas comunidades como una zona de하하etaan de la zona deagna y medio del centro de agua y dándole por un auto. En el centro de la zona delined, de fer Baptist. Estecede en el centro de alimentos como una zona natural y de destiny. Y de que todo este año fue la segunda zona de una zona del centro de un centro de que evadaine de la vías en Patreon en el centro deองes en la zona de la zona de la ind maker y en la echa cal chata padeando la zona de la zona del vehicle. Así que se Give it to the end por la据 a la zona. las cuales fueron aceptadas. Este es el origen de la colonia San José, colonia próspera, rápidamente creció al punto tal que sus producciones no tenían forma de salir y le solicitaron a Urquiza la instalación de un puerto. Urquiza lo llama su rule, que era el dimensor, vamos a decir, de la época, y le da como tarea la construcción de un puerto para salida de los productos de la colonia San José. Ese puerto es la ciudad de Colón hoy. Y en 1877 aparece otro grupo en circunstancias similares de los alemanes del Volga. Yo no voy a profundizar porque sé que van a estar hablando de este tema. Simplemente entre la nación y la provincia tratan de ubicar a los alemanes del Volga en un campo que habían comprado al norte del arroyo en Senada. Bien, cuando se disponen a ubicar cada colono en su parcela, vino la reacción especialmente de las mujeres. Llama la atención en las hijuelas, cuando uno las lee, la postura firme de las mujeres, los cuales se negaban, o se negaron a instalarse cada uno en su parcela. Ellos deseaban hacerlo en las mujeres en todas las casas juntas para que les sirviera de protección. Es que venían de una zona de Europa donde los bárbaros arrasaban y secuestraban frecuentemente los lugares. Este hecho dio como resultado la presencia de las aldeas, que es un elemento bien propicio de la provincia de Entre Ríos, no se encuentra en otro lugar. A partir de ahí se fueron instalando y ocupando todos los departamentos de la provincia de Entre Ríos. El otro elemento importante es el ferrocarril. El ferrocarril hacedor de pueblos. También acá hay una decisión política, hay una ley de 1885 por la cual en cada colono que atravesaran sus tierras el ferrocarril y estaba designada una estación de primera categoría, debía donar una legua cuadrada para su colonización. De allí entonces, que algunos se las entregaban a la provincia, otros los hacían en forma particular. Por eso aparecen los nombres como Azenkamp, San Salvador, Crespo, los nombres de sus dueños. El otro grupo, muy importante, así como los alemanes del Volga van a sostener un circuito turístico de las aldeas alemanas, el otro grupo vino entre 1892 y 1936, que sé que también van a hablar posteriormente, los gauchos judíos, que en tierras adquiridas por el barón Irch y ocupan campos desde Baza Bilbaso hasta el norte del departamento San Salvador, Walter Moos. Muchas de ellas van a dar origen, se van a acercar a este grupo de judíos, especialmente a las estaciones, ya que ellos no eran colonos, eran comerciantes. Así, despaciosamente, se van ubicando las colonias, y entre 1880 y 1899, 190 colonias se ubicaron en la provincia de Entre Ríos. Me interesa marcar, fíjense, los vacíos, nos dan la explicación del porqué de ese vacío, un mapa realizado por los ingleses en el año, me parece que en 1862, en donde marcan perfectamente la extensión del Espinal o Selva de Montiel, que fue, así como tampoco había población en la zona del delta entrerriano. Fue un obstáculo muy difícil de superar y, sobre todo, de ser habitado en la selva de Montiel. Los otros dos mapas, donde se han tratado de volcar la población según los censos de 1914 y de 2001, ya prácticamente nos indican cómo fue la ocupación del espacio, cómo es la ocupación del espacio actualmente, con la presencia de dos grandes centros poblacionales, Paraná y Uruguay, perdón, Paraná y Concordia, y sobre Uruguay también, Concepción del Uruguay y Guadalajú. Pero, salpicando el resto del territorio, hay una serie de pequeñas poblaciones. Esto determina una distribución de la población, que lo podemos observar en este mapa, que según los expertos dicen que Entre Ríos tiene una distribución de población regular. ¿Por qué? Porque no hay grandes, no hay en un solo lugar como, por ejemplo, en La Rioja o Catamarca, donde la cabecera de, perdón, la capital de la provincia es la que concentra la mayor cantidad de población. Nosotros lo tenemos mucho mejor distribuido, y eso a su vez vamos a ver que también incide en la posibilidad turística, porque cada uno de estos pequeños centros urbanos quieren mostrar lo suyo. El mapa económico de Entre Ríos, todos conocemos cuáles son las producciones de Entre Ríos, pero a mí me interesa que cada uno de ustedes, primero que conozca cuáles son las producciones de Entre Ríos, siempre el turista es curioso, siempre el turista pregunta, ¿cómo nos pasa a nosotros? ¿Qué es ese sustitivo? ¿Por qué lo hacen así? Además, nosotros vamos a Cuyo o al norte y vamos a visitar Vides, y vamos a visitar bodegas, y vamos a visitar la cría de chivos, y vamos a ver la producción de quesos, de cabra, es decir, somos ávidos, somos curiosos, por eso también nosotros, cada uno de ustedes, además de hacer la carrera, cada uno de ustedes va a buscar su perfil profesional, y en ese perfil profesional tengan siempre en cuenta las cadenas de valor con todos los relabones de las producciones. Yo, por supuesto, por mi cariño que le tengo, de mi ciudad natal, hice el de la Rosa, además porque considero que el cultivo del arroz es un buen recurso turístico para mostrar, sobre todo en verano, y tenemos las playas llenas en Colón, y los arrozales muy cerca, podemos aprovecharlo, primero por el hecho de que es uno de los únicos países del mundo que utiliza agua potable, en grandes cantidades, para entregarla a la taipa mayor, y a través de la taipa mayor a taipas de menor a menores, y regar de esta manera el cereal anfibio que es el arroz. Luego podemos explicar cómo llega a los molinos, visitar un molino, en ese molino vamos a ver cuáles son las marcas, cuál es el valor agregado, pensamos que el valor agregado es muy importante en la producción para dar como fuente de trabajo, a su vez, de qué manera, si es un producto que exportamos, como el caso del arroz, por dónde lo hacemos, a través de qué lo hacemos, y así nos vamos a enterar que el arroz se exporta a Perú, a Chile, a Brasil, a Irán y a Irak, y si tenemos mucha suerte, podemos ver hasta las bolsas en donde se envasan, escrito en un idioma tan raro para nosotros, como es el Irán y el Irak. Turismo. El turismo es una nueva actividad económica en Entre Ríos, o la provincia tiene una corta historia en esta actividad. Sabemos que no tenemos grandes recursos turísticos, no tenemos grandes montañas, no tenemos playas importantes. Si hacemos un poco de historia, yo encontré en el año 1934, por primera vez la palabra turismo, en una memoria al gobernador, al ministro, perdón, del gobierno, que es una nota que le manda Antonio Serrano, por entonces director del Museo de Ciencias Naturales, el que le pide mejorar los museos, porque eran un importante recurso turístico. Pero es en el año 1950, que aparece la primera dirección de turismo, que se instala en una oficina, seguida por el Automóvil Club Argentino, y es este también, el Automóvil Club Argentino, primero en hacer guías, mapas de rutas y proyectos ilustrativos. En el año 1952, me gustó destacar la acción del turismo escolar, ya hablamos del Parque Verdú. Bueno, en ese año llegaron aproximadamente 129 excursiones, con 3.600 alumnos que se instalaban en la Escuela Almafuerte, y luego la Escuela Sarmiento, la Escuela Número 2 Sarmiento, la Escuela Número 1 Centenario, se preparaban para acompañarlos a la costa del Uruguay, para mostrarles los lugares históricos, como el Palacio San José, el Palmar, y por entonces, el Salto Grande. Esto era posible, porque el ferrocarril tenía promociones muy interesantes en cuanto al costo de los boletos. Pero es en 1969, con la presencia del túnel subfluvial, el que nos indicó, el que nos despertó hacia el turismo, y que a partir de entonces tiene continuidad. Ahí nos dimos cuenta que no estábamos preparados para recibir turistas, y tuvimos que, la provincia tuvo que abocarse a tal punto que inclusive pidió créditos al BID para créditos de cierta facilidad de pago para mejorar hoteles, para crear pequeños hoteles o camping en el territorio provincial. Fue la época de construcción de las principales obras de infraestructura, el Puente Artiga, el Puente General San Martín, la represa de Salto Grande, el complejo ferroviario. Cada uno de estos elementos se vendían como un atractivo turístico. Y, por supuesto, la década del 90 con el agua termal. Yo considero, pero es personal, y le pido disculpas a los expertos que me están escuchando, que es el agua termal el que realmente le da el perfil turístico a la provincia de Entre Ríos. Simplemente, y para terminar, en la Semana Santa del 2018, Entre Ríos recibió 150.000 turistas con una ocupación del 99,5% de ocupación hotelera en alojamiento registrado. Los centros termales ya los conocemos, sobre la costa del Paraná, La Paz, María Grande, Victoria, La Paz, María Grande y Victoria, hay pedidos, por ejemplo, de Santa Elena y el Diamante, y sobre la costa del Uruguay, Chajarí, San José, Pueblo General Belgrano, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Villa Guay, Basavirbaso, Colón. Es un mapa síntesis de los recursos turísticos, los carnavales también son importantes, ya lo sabemos, en Asia, en Camisante Elena, en la costa del Paraná, y en prácticamente todas las localidades de la costa del Uruguay, entretenimiento, hay casinos en prácticamente todos los pueblos, todos ellos tienen recursos turísticos históricos para mostrar. Pido mil disculpas, les digo muchas gracias, ahí están mis correos, si me escucharon rapidito, rapidito, porque creo que estoy ya en el límite del horario, entonces, simplemente esto es un pantallazo, en la medida que ustedes requieran, si les sirvió para algo, lo solicitan, y si tienen alguna duda, si algo quedó, les dejó alguna curiosidad, escríbanme, yo les voy a contestar. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, pido disculpas también por algunas cuestiones técnicas, pero bueno, hubo un momento en la mitad donde se nos cortó internet y tuvimos que volver a entrar y bueno, eso es una pequeña alteración. Para no denomorarlo más, porque también se tiene que retirar en breve, lo voy a dejar a Agustín Clavenzani, que es el subsecretario de Turismo de la ciudad de Paraná, y también, fíjense que en el chat los chicos subieron un link para que puedan colocar su asistencia, esto posteriormente es para que luego puedan obtener los certificados de asistencia. Así que, Agustín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bueno, ¿me escuchan bien ahí? ¿Sí? Correcto. Bueno, che, Isla, estuve atinado porque cuando Isla me llamó hace algunos días para invitarme, me contó más o menos quiénes iban a exponer y le dije, me dice, no, vamos a hacer la presentación y bueno, después te toca exponer a vos como para nada, le digo, no, pero ¿qué me vas a poner? Vas a poner Magda. Bueno, entonces poneme después Magda porque la quiero escuchar. Así que fue un hermoso, un déjà vu volver a aquel momento. Gracias Magda por tu magistral clase, un lujo, impecable. Hago eco de todo lo que han ido escribiendo tus alumnos y ex-alumnos acá, así que... capaz que no estuviste leyendo los comentarios pero todas ponderaciones para vos. Gracias. Gracias, no sé si vale para tanto pero si en algo sirve en esta vida en mi vida tengo que dársela a ustedes y a mis hijos, no tengo a otros. Gracias, gracias, en serio. Bueno, vamos a poner una brevísima presentación, lo mío pretende ser bien sintético. Un segundo. Martín, yo vení para acá a ver si... ¿Cómo hago? Presentar... Ahí está. Agustín, tenés que hacer compartir pantalla. Presentar ahora, andate a la flechita. ¿Lo ves? y en una ventana te va a aparecer lo que querés compartir. 168... Agustín, no se está escuchando. Perfecto, ahí me escuchan y me ven bien. ¿Me ven bien? No se ve la pantalla ya se va a hablar. No. Listo. Ah, tiene mucho delay. Bueno, no, ocurre que yo estoy viendo tiene un poquito de delay, porque bueno, somos muchos los conectados y capaz que es un poco pesada la presentación. Básicamente, lo que pretendemos compartir con ustedes en este encuentro tiene que ver con algo que adelantamos. Recuerdo ser estudiantes, construir gestión, en su momento nos invitó y contamos cuando habíamos empezado a transitar esta adversidad de la pandemia y desde el gobierno municipal de la ciudad de Paraná, en esta... que es gestionar en la incertidumbre y un poco lo que tiene que ver con el título que le habíamos propuesto a Isla para esta presentación. Algunos de los que estamos acá, veo al equipo de turismo de la provincia y de otros destinos, tenemos algún cierto trance con un en la gestión en la gestión privada. Bueno, esto sin duda no tiene ningún tipo en el mundo y, bueno, menos aún en nuestro territorio. Entonces, encontramos, digo, en ese momento una oportunidad de abordar una estrategia que tiene que ver con un plan operativo de marketing turístico para el destino, para Paraná, que en síntesis recuerdo a los 15 días aproximadamente de haber comenzado a transitar bueno, lo que fue el COVID y las disposiciones nacionales que prohibían puntualmente al turismo como actividad dinamizadora de la economía y la poca del turismo. Llevó el, no vale la pena profundizar, muchos de los que están aquí participan viendo justo en esta primera hoja de la presentación que participa el centro comercial, la corporación para el desarrollo, la asociación de empresarios de transporte automotor, los profesionales en turismo que hoy celebramos que se haya conformado el colegio, la unión de trabajadores hoteleros gastronómicos, WADER, la asociación empresaria hotelera gastronómica, la representación del consejo del liberante con dos ediles, uno por la primera mayoría y otro por la primera minoría, y la entidad más nueva de turismo en Paraná que justamente nace con el objetivo de trabajar sobre un producto turístico específico del destino que posteriormente Gabriela va a disertar en parte sobre este punto, es el Paraná Buró Congresos y Convenciones, una entidad que no solamente surge en Paraná sino que tiene que ver con el énfasis que ha puesto el sector público y el sector privado, depende de una entidad a nivel nación, país, que se llama AOCA, que tiene filiales en distintos lugares del país, y Paraná en función al crecimiento y a lo que se advierte en términos de futuro con este segmento de turismo decidió generar una entidad y de ... Hola Agustín, ¿estás? Bueno, parece que se le cortó el mismo problema técnico que tuvimos nosotros, le pasó a Agustín, puede fallar, la tecnología siempre puede fallar. Mientras ingresa Agustín, aprovecho para comentarles que también se encuentran en la sala Paula Durán, que Paula Durán va a estar disertando mañana, que es representante de la Cámara de Turismo de Villahuay, también se encuentra Laura Inglese, quien mañana va a estar presentando el Parque Nacional El Palmar y la ciudad de Colón, Gabriela Villarruel, quien luego va a presentar después de Agustín, ella va a hablar un poquitito sobre Paraná y turismo de reuniones. Agustín, ¿nos escuchás bien? Agustín, ¿nos escuchás? Sí, sí, yo te escucho bien, Isla, puede ser que incida negativamente que estén todos con las cámaras prendidas por ahí. Bueno, vamos a pedir por favor que cerramos las cámaras así se mejora la transmisión. Gracias. Correcto. Bueno, ¿me escuchan ahí entonces bien? Sí, Hilda. Sí, sí, se escucha bien. Sí, sí, perfecto. Bueno, ¿el compartir no se ve bien? No se ve que estés compartiendo. ¿Inda? No. A ver, un segundo. Ahí, ahí está, ahí está empezando. Ahí está. Bueno, estábamos haciendo hincapié en el Paraná Buró entonces que es la entidad más nueva de turismo en Paraná y que se incluyó por decisión del intendente en un proyecto de reforma de ordenanza que, bueno, también tuvo que ver un poco con la descentralización del ente que ha decidido esta gestión municipal de que presida el ente mixto de turismo la autoridad que circunstancialmente ocupa el área de turismo en la esfera gubernamental. ¿A qué iba con esto? Nosotros llevamos la idea el ente en su mayor todo por unanimidad votó en este caso la idea de poder trabajar en estrategia con una asistencia técnica profesional muy destacada en el destino que trata de, bueno, dos profesionales y Germán y Macón que acompañan desde afuera en conjunto hemos ya transitado casi el 60% les diría de lo que tiene que ver con el plan en sí que tenía objetivos claramente identificados que consolidamos y que comenzamos a a trabajar juntos en principio de terminar la demanda turística potencial del destino Paraná como destino de viaje para el periodo 2020 2020 en ese marco adaptar un plan estratégico de mar para la ciudad pero con un horizonte concreto es 2020 y 2021 en respuesta a la norma de turismo causado en este caso por la pandemia global del COVID y en ese marco poder diseñar en conjunto de las fuerzas vivas del turismo en Paraná diseñar la estrategia de la nueva comunicacional de reposicionamiento turístico ¿se escucha bien Hilda? ¿se ve la pantalla correcto? La pantalla se está viendo lo que sí de vez en cuando se corta tu audio bueno muchos siguen con las cámaras prendidas de la pantalla ¿qué sé yo? por favor pedimos que cierren las cámaras que quede Agustín solamente con la cámara logramos mejorar la transmisión ¿cómo hago para salir de la pantalla? ahí apretá dejar de compartir y vas a salir de la pantalla y vas a quedar vos gracias Agustín ¿me escuchás? ahí está Hilda hay mucho delay evidentemente pero bueno saco la pantalla porque me parece que es eso también lo que está perjudicando que la transmisión sea más fluida bueno bueno entonces dale continuamos evidentemente ahí mejoró bastante continuamos Agustín nos escuchás hola Agustín nos escuchás activá el micrófono porque está desactivado si es el horario me parece que bueno no 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 nos ayuda la red está saturada bueno yo sigo sin compartir pantalla cualquier cosa me me interrumpís si dale dale bueno en ese marco bueno nosotros nos planteamos trabajar sobre algunos resultados esperados que es tener un plan de marketing de destino seguro 2020 2021 planificar un calendario de acciones de promoción de marketing para el 2020 y 2021 planificar una nueva imagen turística de Paraná como destino seguro plasmado en un manual de uso derivado del plan estratégico tener lineamientos de acciones correspondientes a la comunicación de una nueva imagen turística del destino y bueno obviamente contando con un asesoramiento durante la primera etapa de implementación de este plan ya que no puedo utilizar digamos como como respaldo me escuchas bien Isla ¿sí? Sí Agustín se escucha perfecto bueno ya que no puedo utilizar como respaldo la la presentación trataré de ser más breve aún de lo que estaba previsto les recordamos que bueno para esto nosotros hicimos encargamos dos estudios específicamente para analizar la demanda potencial de nuestro destino y en ese marco los estudios tuvieron que ver con tratar de saber qué suponen aquellos que alguna vez han visitado nuestro destino o quizás aquellos que no y se hicieron algunas encuestas tuvimos alrededor de 1800 respuestas de encuestas con muchos datos que se arrojaron sobre nuestro destino sobre qué representaba Paraná para ellos qué esperaban del destino y posteriormente nos fuimos dando cuenta de que no estábamos usufructuando algo muy importante que es la base de datos que tienen los hoteles de nuestra ciudad y las agencias de turismo receptivo es por eso que fuimos a buscar a pedirles prestado obviamente esta base de datos de los turistas que visitaron nuestro destino en los últimos cinco años ¿sí? ¿Vamos bien con el audio? Sí, sí perfecto Perfecto bueno entonces utilizamos esta base de datos llegamos a casi 600 turistas más que visitaron concretamente el destino y le hicimos una encuesta similar pero sabiendo y teniendo precisión de que realmente estas personas habían visitado el destino y la verdad que se arrojaron muy buenos datos los talleres quienes participaron en los talleres en representación de la universidad que recuerdo fueron aproximadamente 35 personas pudieron ver esta información que está a la mano y al alcance de cualquiera y que por ahí no lo ha visto no lo puede solicitar y lo que queremos es que lo vean así que bueno hicimos dos estudios específicos más un tercer estudio que es de Big Data ustedes saben que Big Data ese estudio tiene que ver con escuchar la conversación en redes sociales sobre qué está hablando en general el potencial turista interno nuestro destino sobre lo que quiere hacer qué es lo que fundamentalmente va a querer hacer cuando se pueda volver a viajar y cuando se abran las puertas de los destinos turísticos nacionales qué es lo que está esperando cómo se quiere desplazar con qué se quiere encontrar cuáles son los recursos y o productos que en general los seducen más bueno con toda esta información tenemos datos de lo que suponen los potenciales turistas que potencialmente obviamente podrían visitar nuestro destino y después dimos lugar ahora lo cuento ya en pasado porque en su momento en alguna conversación que tuvimos con ustedes a través de esa invitación que recuerdo nos hizo un centro de estudiantes de la universidad dijimos lo que se iba a hacer bueno ahora ya hicimos cuatro talleres uno donde participó todo el personal técnico de nuestra secretaría algo valorado por la asistencia externa es que en Paraná somos aproximadamente sin mal no recuerdo diez los profesionales en turismo que integramos esta cartera que es de un municipio algo no tan fácil de encontrar quizá en destinos turísticos consolidados acá tenemos muchos profesionales con trayectoria y sobre todo con muchas ganas de trabajar creo que el 75% han sido han sido egresados de esta universidad la universidad autónoma de Entre Ríos y tenemos el privilegio de que participen acá bueno también participaron hasta los profesionales como el contador el síndico el asesor legal que forman parte del ente mixto de turismo de Paraná y luego hicimos tres talleres consecutivos donde participaron las fuerzas vivas del turismo que integran el ente mixto de la universidad los empresarios del sector hotelero gastronómico los integrantes de la corporación para el desarrollo del centro comercial de los profesionales en turismo de el Paraná duró congresos y convenciones en particular lo que se trató de hacer a través de esos talleres donde participaron aproximadamente unas 150 personas en las cuatro etapas saber qué piensan sobre nuestro destino y qué aspiran hacia el futuro que debemos reconvertir para reordenar nuestra oferta en función a lo que viene y bueno tenemos resultados la verdad que muy atractivos muy atractivos muy seductores si te parece Hilda al finalizar mi insertación teniendo en cuenta que no estoy pudiendo compartir pantalla para que no se perjudique la conectividad te voy a compartir el documento para que lo puedan ver en clase con los alumnos sobre los resultados de los talleres sobre las encuestas y ahora nos encontramos ya hace dos semanas aproximadamente tramando la estrategia que vamos a llevar al seno de lente y qué es el plan de marketing turístico de nuestro destino consiste básicamente en tener una hoja de ruta que nos permita saber cómo cuándo dónde quiénes van a ser los responsables de qué forma con qué presupuesto vamos a poner digamos en escena la marca turística y vamos a potenciar en este caso la comunicación de nuestro destino sobre todo aquí en la órbita nacional porque queremos que más turistas de la provincia de Buenos Aires de Córdoba de Rosario y por qué no de otras de otras regiones del país interpreten de que hay una comunidad turística que está esperando estamos seguros de los recursos que tenemos algunos estudios de otros países que están atravesando otro estadio en el marco de la pandemia indican de que las nuevas digamos conductas vacacionales van a tener que ver con desplazarse en familia en auto particular y a no más de 500 kilómetros a la redonda las conductas vacacionales en el universo son muy distintas eso lo sabemos pero entendemos que hay un común denominador una hoja una columna vertebral de cuestiones que se van a respetar ojalá esto suceda y ahí obviamente nosotros como paranaenses estamos bien ubicados en el mapa turístico nacional contamos con mucha naturaleza aventura bueno nuestro río que abraza la ciudad escuchábamos la disertación de Magdalena y cuando hacía hincapié sobre los recursos de Entre Ríos y también de Paraná somos historia somos arte somos cultura también es interesante poner en escena esto en la nueva normalidad y ese turista que probablemente busque también esta información somos sabores con identidad el pescado se destaca y es una de esas cuestiones seductoras para quien el que está planificando un viaje a futuro se le viene eso a la cabeza y a la imaginación así que no negamos la adversidad profunda al contrario estamos acompañando una situación inédita valorando por sobre todas las cosas el gran empuje la energía el empeño y y y el trabajo arduo que está llevando adelante el trabajador hotelero gastronómico el empresario el empresario de nuestra provincia y de nuestra ciudad lo conocemos todos está trabajando en su establecimiento acá no hay multinacionales hoteles de cadena de directorios que conducen un hotel el empresario está acá está al frente del negocio comparte diariamente con con su personal charlas en este caso seguramente muchas de estas tienen que ver con la catarsis que todos estamos atravesando pero tenemos expectativas de que a pesar de estar digamos transitando una adversidad enorme lo que viene para Entre Ríos y en particular para Paraná debe ser positivo estamos conscientes de eso y la verdad que los estudios los resultados que les vamos a compartir validan esto que estoy diciendo y en síntesis estamos tomando decisiones para poner en digamos en la esfera nacional con mucho énfasis la comunicación de nuestro destino apuntando aquello que estamos escuchando a través de los estudios y a través de los talleres que en síntesis reafirma y convalida un poco lo que ya sabemos quienes estamos en el sector turístico desde hace un tiempo pero cuando hablamos de estrategia en la materia de planificación turística lo hemos visto todos para tomar decisiones hay que tener sustentos académicos en este caso y de esa de esa forma se convalida y se ejecuta sin reduciendo el margen de error siempre podemos equivocarnos pero para llevar adelante una planificación hay que hacer estudios que los hicimos hubo que hacer talleres los hicimos tenemos datos de nuestro destino y en función de eso estamos en el último estadio digamos o en el último capítulo de esta planificación de la hoja de ruta que se llama plan operativo de marketing turístico ¿por qué lo llamamos operativo? porque tiene el objetivo de trabajar de aquí a 18 meses no es un plan estratégico que estamos viendo qué vamos a hacer con la marca turística en los próximos 5, 7 o 10 años queremos consolidar nuestra marca turística y la comunicación del destino en los próximos meses así que les vamos a compartir a través de la universidad y de Hilda para que puedan ver estos estudios y la idea de esta presentación era poder contarles en 15 minutos en qué estamos trabajando desde el gobierno municipal de la ciudad de Paraná con las entidades del ente mixto de turismo de la ciudad que la verdad vale la pena decir de que en esta circunstancia a pesar de la adversidad hoy tenemos que valorar que Paraná tiene un ente algo que parecía raro que costó que se conforme pero gracias a ese ente hoy podemos discutir todos las fuerzas vivas del turismo en Paraná digamos qué queremos hacer sobre nuestro destino y para eso hay una decisión del Estado municipal que le asigna un presupuesto específico según una ordenanza al ente para trabajar en la sensibilización de la comunidad y en la promoción del destino fundamentalmente así que en eso estamos ahí veo que muchas gracias alguien está pidiendo la presentación así que como en virtud de lo que hemos hecho siempre la vamos a pasar para que puedan ver algo de estos resultados muchas gracias a todos felicitaciones a la universidad y si quedó alguna duda quedo aquí para escucharlos Bárbaro muchas gracias Agustín por lo tuyo por tu presentación muy claro lo que estuviste explicando recién y bueno ahora enseguida ya le vamos a dar paso a Gabriela Villarroel que ella es quien va a hablar de Paraná y sobre turismo de reuniones hola Gaby ¿cómo estás? Hola ¿se escucha? bien bien muy bien bueno buenos días a todos muchas gracias por la invitación hago eco de las palabras de Agustín que fue un déjà vu ver a Magdalena y escucharla a nuestra gran profesora y maestra así que bueno felicitaciones para ella y bueno me toca hablar de Paraná mi querida Paraná es la capital de la provincia de Entre Ríos vamos a hacer como una especie de introducción al respecto es la ciudad que nunca fue fundada nace espontáneamente como consecuencia de Santa Fe si bien ustedes lo saben déjenme recordar que lleva el nombre del río este vocablo como dijo Maida que hay que recordarlo es de origen guaraní que significa pariente del mar y en cuanto al turismo podemos decir como también había planteado Maida que a partir del año 69 cuando se inaugura el túnel subfluvial Armandarias por aquel momento hoy Uranga Silvestre Veinis es cuando la ciudad va a comenzar ahí aparecen los primeros guías que eran como guías provinciales los primeros planos con el correr del tiempo va a tener un gran auge la ciudad de Paraná en la década del 80 y del 90 van a hacer el famoso eslogan Viva el Río en Paraná a su vez va a crearse ante una pequeña dirección y se crea la Secretaría de Turismo así que bueno pasó el tiempo después en la época del 2000 aproximadamente 2003 es cuando van a nacer los productos turísticos no fue la única ciudad sino que casi en toda la Argentina empezaron a nacer lo que se llamó los productos Paraná en aquel momento va a lanzar unos 10 productos turísticos era un poco extenso estaban muy divididos era pesca río por nombrarles algunos congresos y convenciones entre otros y bueno y la ciudad de Paraná no solo es la capital sino que también es una ciudad que tiene como decía Agustín muy rico en historia en cultura fue capital de la Confederación Argentina tiene edificios históricos de gran importancia en dos décadas quizás más bien definidas como fue la época de la Confederación Argentina que hay edificios históricos de aquella época y después lo que se llamó la Generación del 80 que va a ser entre 1880 y 1930 que va a tener ese auge de monumento monumental se decía edificios monumentales que hoy conserva la ciudad entonces la ciudad de Paraná tiene la característica que por ser capital como todas las capitales tiene una diversidad una diversidad en productos o sea no tiene solamente un solo producto entonces bueno en eso se ha hecho un trabajo para que cuando la gente ingresa a la ciudad pueda disfrutar todos y cada uno de ellos desde cultura naturaleza historia y a mí me toca hablar del producto nuevo digamos de la ciudad ¿por qué digo nuevo? porque ustedes me dirán el producto congresos y convenciones existió siempre o hace mucho tiempo sí eso es verdad pero hace aproximadamente unos 12 años que se replantea este producto y empieza a llamarse turismo de reuniones ¿sí? esto es un un trabajo que bueno que fueron haciendo desde la nación desde el Improtura OCA y y la universidad de Buenos Aires y van a empezar un trabajo que es el que yo les voy a contar ahora y que está haciendo la ciudad de Paraná y la provincia de Entre Ríos Hilda cuando vos quieras podemos compartir la pantalla no sé si me escucha ¿sí, sí, Gaby? ¿sí, Gaby? bien, perfecto bueno podemos ver la presentación vamos a hablar un poco del turismo de reuniones que es una es un producto que comenzó en la ciudad de Paraná en el año 2014 no se ve ahí está bien cuando quieras no se ve la pantalla completa bueno avanzo mientras lo podés solucionar Hilda de poder ver la pantalla completa avanzo con lo que lo que vamos a contar hoy a ver no dejó de compartir no, Gaby vos andás hablando que yo voy a ir compartiendo las imágenes pero no va a quedar pantalla completa va a quedar partida la pantalla bueno, no importa sigo entonces bueno, como les decía el turismo de reuniones se reinventa a sí mismo a partir del año hace 12 años aproximadamente empieza a llamarse turismo de reuniones y todo nace con iniciativa como ya lo había dicho del IntroTour bueno, acá un poco para introducirnos que es el turismo de reuniones el turismo de reuniones es aquella actividad de viaje que se realiza fuera del entorno habitual de una persona y por menos de 24 horas cumpliendo los requisitos de las reuniones establecidas ¿qué significa eso? cada reunión tiene una característica que le es propia por ejemplo dentro del turismo de reuniones están los eventos deportivos internacionales ¿qué características le es propia para estar dentro del turismo de reuniones? que debes participar al menos 4 países para que sea un evento deportivo internacional por eso habla cumpliendo los requisitos de las reuniones establecidas la fin seguimos la próxima bueno, porque es importante avanzamos un poquito más bueno ¿por qué es importante este producto? que lo hace diferente a los demás no, la anterior Hilda si podés ah, está bien no, está perfecto la próxima ahí bueno a diferencia de otros productos turísticos el gasto del visitante es de 3 a 4 veces mayor que el turismo de ocio aparte va a quebrar la estacionalidad de la ciudad ¿sí? de todas las ciudades eso significa que puede haber turismo de reuniones desde enero hasta diciembre y no se necesita esperar la temporada en el caso de Paraná que tiene unas temporadas muy definidas esto lo que hace es que haya turismo de reuniones en todo el año bueno y también moviliza muchos sectores eso es una característica también que es diferente a los demás ya que estamos hablando desde publicidad iluminación agencias de viajes atracciones o sea no solo el transporte lo de siempre la hotelería la gastronomía y el transporte o sea que tiene una gran diversidad de personas y de trabajo que genera para el sector seguimos con la próxima bueno el 40% de quienes realizan el turismo de reuniones regresan con sus familias o sea que esa es otra de las características ya les voy contando como 4 características que lo hace especial seguimos bueno ¿cómo se agrupan las reuniones? ¿qué es esto que yo les decía el turismo de reuniones? bueno esa es la diferencia con el antiguo congresos y convenciones durante ese producto bueno a partir de como yo les cuento del trabajo que estaban haciendo el observatorio económico de turismo reuniones de la república argentina empiezan a agrupar las reuniones básicamente en 5 rangos uno va a ser congresos y convenciones donde en ellos van a entrar los congresos encuentros jornadas seminarios conferencias simposios foros y las convenciones propiamente dichas otro de las agrupaciones son ferias y exposiciones donde a partes de las ferias y las exposiciones entran los workshops la siguiente bueno es una gran imagen de nuestra de nuestro teatro 3 de febrero como partes de ingresos a nuestro turismo reuniones bueno el resto de las de las agrupaciones son los edis que yo ya había hablado que serían los eventos deportivos internacionales que como yo les decía cada uno de estos eventos tienen una determinada característica por ejemplo por ejemplo el edisto que yo les decía de que tienen que participar cuatro países y los incentivos que antiguamente se llamaba el corporativo le decíamos que es el que organiza generalmente las mismas empresas para sus empleados la próxima bueno ICA sería como la estrella de los de los eventos es un evento que es especial que tiene características internacionales de rotación y justamente para lograr tener una ciudad uno de estos de estos eventos necesita desde ya una postulación es decir presentar a los organizadores el evento con una serie de requisitos que ellos también nos van diciendo qué es lo que necesitan y se postulan varias ciudades y una gana o sea que eso sería como el como el después yo le digo el evento que en realidad se conoce como internacionalmente Buenos Aires es una de las ciudades de la Argentina que tiene ICA con mayor cantidad y actualmente son uno de los primeros de América Latina así que bueno eso es importante saberlo seguimos bueno qué eventos no están incluidos hablamos de turismo reunión o de eventos y convenciones o congresos y convenciones y a veces uno como que se mezcla un poco el producto los eventos culturales no están dentro de eso ni eventos deportivos nacionales ni turismo educativo ni los que son gubernamentales por ejemplo la fiesta del mate no está incluida ni la fiesta de disfraces eso no entra como turismo de reuniones la próxima bien vamos a hablar específicamente del observatorio me gustó compartir esto un poco para que ustedes vean qué es lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Turismo y aparte porque como yo les contaba es un producto nuevo entonces fue importante también contarles de que hay todo un trabajo y un seguimiento atrás que obviamente nosotros la ciudad panacea adhirió pero que es de la nación bueno el observatorio económico de turismo de reuniones de la Argentina es el primer sistema estadístico de monitoreo permanente del turismo de reuniones involucra todos los destinos sedes si bien no todos tienen representante técnico la nación se encarga de monitorear que es lo que no pasaba para nada por su cuenta van sacando eventos que se realizan en cada ciudad bueno el monitoreo se lleva a cabo articuladamente entre el ministerio como ya les dije de la nación improtur a boca y la universidad de buenos aires la próxima bueno ahí les explico un poco cómo funciona actualmente somos bueno en realidad esto es del año del año pasado actualmente tiene referente 67 referentes técnicos en toda la Argentina cada destino posee un referente técnico que va en una plataforma que es única cargando los eventos que tienen muchos requisitos y eso produce un procesamiento de datos que va a dar un anuario final que generalmente lo conocemos a año vencido por ejemplo este año marzo-abril se conoce el anuario del 2019 Paraná fue bueno la primer ciudad de Entre Ríos que va a constar con un referente técnico desde el año 2014 ¿sí? ¿seguimos la próxima? bueno esa es un poco la planilla para que vean más o menos los datos que bueno ahí no se ve ahora muy claramente quien quiere este material desde ya que lo puede solicitar la secretaría esto es lo que pedimos ¿sí? que tiene que ver con el nombre de la reunión una página un número de contacto si se cobra si no si hay exposiciones adentro bueno tiene bastante dentro de lo que pedimos y que a su vez nos pide el observatorio para cargar el evento y darlo por validado ¿sí? ¿seguimos? bueno esto podemos ver como a lo largo de estos últimos 7 años la ciudad ha crecido ¿no? en turismo de reuniones desde el 2013 si bien estaba monitoreado por turismo de la nación no tenía referente técnico por eso había dado como resultado unos 16 reuniones ya a partir del 2014 cuando empezamos a contabilizar un poco los eventos empezamos con 90 eventos de la ciudad 79 bueno y hemos llegado hasta el 2019 en el cual vemos 262 eventos que cerró la ciudad ¿sí? en esta escala que ustedes pueden ver del progreso a través de los años de la ciudad de Paraná del turismo de reuniones también hay hitos que tienen que ver con este crecimiento en el año 2016 se crea la subsecretaría de turismo de reuniones de la provincia de Entre Ríos ¿sí? no figuraba en orgánica y fue importante dar ese paso a su vez también se inauguran los centros de convenciones de Concordia y de Paraná en el año 2017 se inaugura el CPC le decimos nosotros el centro provincial de convenciones de la ciudad de Paraná eso también fue importante ya que reúne se puede reunir ahí la totalidad de las plazas de la ciudad ¿sí? la ciudad de Paraná tiene 2.500 plazas algunas se están sumando en este momento que estamos viendo algunos emprendimientos que han surgido en la ciudad y que van a sumarse a las plazas que ya existen tiene aproximadamente unos 34 hoteles este es un es un producto que tiene características que le son propias y tiene que ver con que la ciudad de Paraná tiene una gran conectividad con el resto de la Argentina en uno de los análisis que habíamos hecho con este plan de marketing que comentaba Agustín salta que bueno que la ciudad tiene un radio de 500 kilómetros casi 19 millones de personas o sea que es importante tiene muy buena conectividad el aeropuerto de la ciudad que nos ayuda bastante y la categoría de los hoteles en la ciudad de Paraná tiene hoteles de 4, 3, 2 estrellas que generalmente usan este tipo de producto bueno a su vez qué más contarles bueno dentro de esta evolución le decía el centro de convenciones ahí me falta el buro que lo mencionaba hoy también Agustín la creación del buro Paraná ayuda a nuclear a los privados y ayuda a que justamente se produzca en la ciudad el producto lo que sigue después que ustedes están viendo que son varios primeros bueno el primero hablaba de la provincia de Entre Ríos que abarca en estos años el 8% de la provincia de Entre Ríos de las reuniones de toda la Argentina actualmente la ciudad de Paraná en los últimos años está dentro de los 10 destinos más importantes de turismo a reuniones eso a veces para quien no conoce desde adentro de la secretaría lo sorprende la verdad que hemos hecho un buen trabajo y la ciudad de Paraná siempre fue elegida por eventos de toda índole y bueno y eso nos va nos va ayudando ¿no? bueno después son dos lo que están viendo ahora es un cuadro del año 2017 y el 2018 los dos últimos años ya que el anuario del 2019 por razones de la pandemia todavía no se ha presentado ¿sí? bueno para que ustedes vean todo lo que se mide fue nada más que a modo de todas estas presentaciones hay presentaciones anuales si alguno la necesita y la quiere ver están a disposición bueno básicamente no sé si hay preguntas Hilda eso es contarles lo del turismo de reuniones de la municipalidad de Paraná el trabajo que se está haciendo no quiero dejar de decir esto que estaba hablando también Agustín de comentarles a ustedes que el plan de marketing que se está desarrollando post-COVID tiene que ver con reforzar estos productos no solo el turismo de reuniones sino todos los productos que la ciudad tiene así que bueno estamos trabajando para cuando todo esto pase volver a encontrarnos bien muchas gracias no se escucha ahí está bien muchas gracias Gaby muy claro breve el tiempo la verdad que uno se queda con ganas de seguir escuchando un poquito más pero bueno es como dicen el tiempo es tirano estamos a disposición Hilda estamos a disposición ante cualquier consulta alguien que quiera interiorizarse del producto que quiera saber más respondemos por eso dejamos en la presentación los dos mails estamos abiertos a todas las preguntas que le hayan surgido bueno yo les cuento Gabriela trabaja en la Secretaría de Turismo también es parte del equipo de Agustín Clavinzain así que como ella les dijo cualquier cosa también le pueden consultar a la Secretaría de Turismo y brevemente brevemente vamos a pasar con Sebastián Bell Sebastián es desde abril del año 2019 vicepresidente segundo de la Cámara Intrarreana de Turismo la actualidad del director ejecutivo de la CAME la Confederación Argentina de la Mediana Empresa asesor y consultor en termas de Guaylegoichu y también es dueño de es copropietario de la agencia Weekend Travel Sebastián buenos días ¿cómo estás? Muy buenos días Hilda buenos días colegas o futuros colegas un gusto de saludarlos no sé si me escuchan bien me ven bien sí perfecto bueno yo tengo una presentación pero la verdad que me gustaría interactuar un poco más y charlar con ustedes en principio agradecer el espacio agradecer el espacio de la UAD de la facultad en esto que han determinado como destino entre ríos he escuchado algunos de los que pasaron hace un ratito y bueno muy interesante hablar de turismo todo lo que se pueda concientizar y hablar de la actividad turística le hace muy bien a todos los que trabajamos en esta industria vos me vas ir guiando si alguien quiere interrumpir con una pregunta lo podemos hacer yo le he denominado ¿perdón? Bárbaro si no hay ningún problema yo entonces cuando vaya algo si vos me enseñas a compartir la pantalla tal vez que yo presentara ahora exacto ahí te va a aparecer presentar una ventana que te lo va a tomar mejor y ahí te va a aparecer qué ventana querés compartir ah bien perfecto a ver ahí ¿se ve bien ahí? ahí está ahí está perfecto nosotros la Cámara Entre Rennes y Turismo trabaja siempre basado en el turismo para el desarrollo la sostenibilidad y buscamos que el sector privado sea competitivo y de esa forma nosotros para ser competitivo pensamos la sostenibilidad que hay varias definiciones pero por ejemplo la OMT dice que el turismo tiene que que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras económicas sociales y medioambientales para satisfacer la necesidad de los visitantes de la industria del entorno y las comunidades pero nosotros siempre y ustedes seguramente lo trabajarán con sus profesores yo en este caso no soy docente así que sepan disculpar algunos errores de comunicación pero sí nosotros siempre aprendemos que el trabajo sostenible es sobre lo ambiental lo económico y lo social seguramente lo han trabajado pero yo agregaría un cuarto hoy creo que la sostenibilidad política es fundamental en el tema del trabajo de la actividad turística y tenemos varios ejemplos en su momento hace un par de años cuando Chile tenía su problema de inseguridad o el problema del levantamiento social eso hacía que un destino políticamente no sea sostenible o lo mismo con este tema de pandemia más allá que es un tema ambiental y de sanidad pero también tiene un problema político porque hay diferentes regiones países o provincias que al cerrar el tema de la frontera es un tema político y por eso me parece que los cuatro perfiles que hay que empezar a ver y trabajar sobre la sostenibilidad es el ambiental el económico el social y también el político nosotros creemos de la cámara entrerriana al turismo que si trabajamos la calidad más la sustentabilidad vamos a ser o un destino competitivo o una empresa competitiva y son los dos puntos que nosotros trabajamos fuertemente dentro de nuestra institución Hilda cuando me convocó me planteó que le hable de qué es la cámara entrerriana de turismo de cómo trabaja y de qué acciones lleva adelante en ese sentido nosotros tenemos que volcarlo que seguramente ustedes también lo han leído en sus materias que la ley 25997 que la ley nacional de turismo que se trabajó muchísimo todos los sectores que participaron más de 3.000 actores plantea que el sector turismo del privado es un socio estratégico de la actividad y del estado por eso después vino la creación del ministerio el plan federal de turismo sustentable el plan de marketing la creación del instituto nacional de promoción turística y un montón de políticas a través de políticas de estado a través de esta ley nacional como por ejemplo el reordenamiento de los fines de semana largo todas estas cosas que vengo enunciando le han hecho muchísimo bien a la actividad turística y en especial a Entre Ríos por el lugar estratégico que está ubicada enmarcada en el gran potencial que tienen de la demanda y la oferta turística con Capital Gran Buenos Aires El Amba Rosario Córdoba etcétera y por supuesto la República Oriental del Uruguay lo quiero pasar por alto por alto rápidamente porque me quiero plantar en el trabajo que me pidió Hilda ese socio estratégico que plantea la ley nacional de turismo habla de que la Cámara Argentina de Turismo está representada en esa mesa del Improtur en esa mesa de políticas de turismo nosotros como Cámara estamos adheridos a la FEDECATUR y la FEDECATUR está adherida a la CAT por eso le hice la flechista de ir y vuelta porque para que exista la Cámara Argentina de Turismo también tiene que tener bases que es en este caso la Cámara Entre Ríos de Turismo si ven la flechita hacia abajo de la CAT están todas las instituciones que conforman la Cámara Argentina de Turismo y eso ustedes lo podrán ver con mucho más tiempo si quieren ingresar a camaragentinadeturismo.org.ar y en el mismo marco en nuestra provincia así como nosotros somos socios de FEDECATUR y FEDECATUR es socio de la Cámara Argentina de Turismo la FEDECATUR es la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina que hoy en día nuclea a 19 provincias que tienen cámaras provinciales que se fueron desarrollando tiempo al tiempo la nuestra nace en el 2008 como CATER y luego administrativamente nosotros generamos un estatuto más moderno un estatuto más parecido a la Cámara Argentina de Turismo y la denominamos Cámara Entre Ríos de Turismo y lo que tienen hacia abajo es la cantidad de socios que representa y la visión federal que tiene la Cámara Entre Ríos de Turismo son 26 instituciones de las cuales son 17 localidades que comprendemos y también tenemos 9 parques termales y así hemos creado el sector de termalismo dentro de la Cámara Entre Ríos de Turismo y también tenemos privados de la actividad que pueden comprenderla los 6 primeros cargos de presidente vicepresidente primero segundo secretario prosecretario tesorero y protesorero tienen que ser dirigentes que vienen avalados por una institución por eso nosotros decimos que es una institución de segundo grado ¿qué significa de segundo grado? es que la componen Cámaras Locales o instituciones locales vamos a un ejemplo concreto acá Cámara de Turismo de Villaguay la Cámara de Turismo de Villaguay nuclea a los privados de Villaguay eso se llama Cámara de Primer Grado y la Cámara de Turismo de Villaguay junto con todas nuestras Cámaras están adheridas o socias de la Cámara Entre Ríos de Turismo que es una Cámara de segundo grado por eso y de esa forma se va armando el esquema hacia arriba luego la Cámara Entre Ríos está adherida a la Federación de Cámara o sea FEDECATUR y Federación y FEDECATUR tiene representantes de la Cámara Argentina de Turismo que en este momento tiene la vicepresidencia segunda Disculpame pero se está viendo cortada la imagen Bueno yo cualquier cosa después nosotros si vos querés yo te mando el PowerPoint para que lo pueda difundir y Genial excelente ¿Les parece? Sí, sí excelente ¿Querés que lo saque directamente? No, no seguir compartiéndolo y después bueno si vos me lo pasás yo se lo pasaremos a quien lo solicite Perfectamente nosotros nosotros cuando tomamos la nueva iniciativa de la Cámara de Trenar de Turismo hicimos un trabajo institucional que se llama Fortalecimiento Institucional su visión y estrategia y el plan de acción siempre marcado en el plan de competitividad del sector turístico privado en ese sentido y planteamos objetivos concretos muy concretos como la premisa de representar y defender a todos los artífices de la actividad turística privada en ese sentido la Cámara tiene una visión muy federal para nosotros Hernandaria que tiene casi 300 camas de disponibilidad y un producto no tan potencial como otro destino o Federación que es uno de los destinos más turísticos de la República Argentina con más de 14.000 camas o Colón mismo que es uno de nuestros íconos importante para nosotros es lo mismo ¿por qué es lo mismo? porque nosotros defendemos la marca Entre Ríos bajo el paraguas de la marca Entre Ríos defendemos a todos los sectores hoy bien decía Agustín de que el desarrollo turístico de Entre Ríos y de la Argentina mismo no es un desarrollo de enclave de grandes all inclusive con grandes inversiones del extranjero sino son pequeñas y medianas empresas podemos decir que el 99% del sistema turístico entre ríos son pymes pymes de pequeñas y medianas empresas que la mayoría son trabajos que se trabajan en familia o la mayoría son de 10 empleados y algunas un poco más grandes de 30 a 40 pero en su totalidad son pymes turísticas y de esa forma genera un desarrollo local que tiene más impacto que un desarrollo como un all inclusive en el Caribe que solamente lo que le genera es empleo pero no inversiones en los otros rubros porque en su mayoría traen toda la infraestructura de otros países entonces ese hay que estipularlo y la ley nacional del turismo también habla de que el turismo en la Argentina tiene que ser de un desarrollo local de un impacto en las economías regionales de una transversalidad y por eso también está la fundamentación de los DNU que crea los fines de semanas largo que en parte de su de su fundamentación dice se crea los fines de semana largo porque en las principales urbes de la Argentina donde está el mayor poder adquisitivo donde están los mayores sueldos son los que pueden viajar y de esa forma distribuir las divisas que se ganan en esas grandes urbes en diferentes destinos locales de toda la República Argentina y eso hizo que a partir del 2010 con la creación de los fines de semana largo se empiece a cubrir esa brecha de esa brecha que había de la temporada alta y la temporada baja haciendo que fines de semanas comunes y fines de semanas largos tengamos una sustentabilidad en el desarrollo turístico si uno ve la actividad turística hace 20 o 30 años atrás van a encontrar que muchas localidades ejemplos concretos como Terma de Riondo como Villa Carlos Paul y Guasumismo en las temporadas bajas la hotelería cerraba porque no era sustentable mantenerla los 365 días del año el reordenamiento de los fines de semana largos generó que la industria turística pueda estar en una apertura más importante durante todo el año en ese sentido también el objetivo de nuestra cámara busca que cada localidad descrean o desarrollen su cámara local las últimas que se han creado con un muy buen impacto ha sido la cámara de turismo de Villa Liza que también es socia nuestra y que trabaja en esta visión nosotros cuando creamos el plan de fortalecimiento institucional lo trazamos en cuatro vectores muy muy concretos la institucionalidad y la articulación con los actores involucrados la política sectorial y la planificación estratégica desarrollo de la oferta y la promoción turística siempre el privado y más una cámara empresarial gremial busca la promoción turística porque vemos que es la principal herramienta para sostener las firmas turísticas en este momento pasa por otro lado pero también es que es cierto que estos estos vectores se desarrollaron en el momento que creamos la cámara en cuanto a la institucionalidad nosotros lo que buscamos es consolidar la relación con el ministerio así como el ministerio de turismo y deporte de la república argentina lo tiene como interlocutor a la cámara argentina de turismo lo mismo dice la ley lo mismo propicia de que las provincias a través de su ministerio de turismo o su secretaría de turismo sean la voz interlocutora con la cámara provincial por supuesto nosotros tenemos personería jurídica desde el primero de agosto del año 2014 buscamos de sostener eso y para representar en otras instituciones tenemos que tener personería jurídica totalmente administrada buscamos buscar principalmente que los recursos económicos de la cámara también ayuden a otros sectores tenemos asesoramiento legal y técnico dentro de la cámara también es socio los profesionales de turismo Probatur que es una entidad provincial muy interesante y que ahora creó su colegio y también dentro de nuestros objetivos en su momento cuando creamos el plan de fortalecimiento institucional teníamos el trabajo en pos de crear el desarrollo crear el colegio de profesional y que este año se dio esa bendita aprobación y que muy bien está trabajando Probatura en el sentido de llevar la jerarquización de nuestra actividad y bueno tenemos diferentes comisiones dentro de nuestra institución pero también tenemos como objetivo muy fuerte la creación del ente mixto o de un instituto mixto de promoción turístico nosotros creemos que para el buen desarrollo de la actividad turística es necesario un trabajo mancomunado de un ente institucionalizado en este caso a través de una ley provincial por supuesto siempre con el liderazgo del estado Hilda ¿se escucha bien? Sí, sí viene todo bárbaro El segundo vector que es la política sectorial nosotros siempre hemos marcado por eso hoy referencia al principio la ley nacional de turismo el plan federal de turismo sustentable que lamentablemente los años los últimos cuatro años ha estado parado o que no ha tenido la visión del ministerio anterior y luego de la secretaría de turismo nosotros buscamos que nuevamente se retome se rediseñe se trate de desempolvar ese plan vector que fue tan importante para el desarrollo turístico y que cada provincia también actualice su plan estratégico que es fundamental y también articulando con ustedes con la UADER con los profesionales con los futuros profesionales yo estoy le estoy hablando a ustedes que yo lo siento colega porque más allá que yo en el centro comercial perdón en la Cámara de Turismo represento al centro comercial de la ciudad de Paraná también he trabajado como profesional en turismo y me siento colega de ustedes que están pronto a recibirse muchos de ustedes y por eso nosotros también en su momento habíamos visualizado y pedido de que se amplíe el mapa de oportunidades que se había creado en su momento en la provincia Entre Ríos y que también el plan estratégico de nuestra provincia se actualice y se lleve adelante esto tenemos que todo organismo o institución o organización del Estado necesariamente para ser sustentable o para trabajar con políticas de mediano y largo plazo necesita tener un plan estratégico y eso es importante que sea un plan consensuado con el sector privado con las instituciones con los gremios del sector nosotros hemos tratado de trabajar también en la planificación y principalmente de que se desarrolle la Comisión Provincial de Turismo donde nos veamos las caras todo el sector público y privado para generar o consensuar políticas de turismo a mediano y largo plazo bueno en ese sentido la Cámara sigue trabajando a diario y hoy a distancia a pesar de la pandemia y la promoción turística que es fundamental para el sustento de las pymes turísticas nosotros hemos acompañado un montón de 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 acciones que ha llevado adelante el el Ministerio o la Secretaría de Turismo de la provincia hoy paralizada por la terrible pandemia histórica que estamos viviendo en el mundo y también desarrollamos dos sectores importantes dentro de nuestro nuestra institución que es el sector termal con nueve complejos la mayoría son privados tenemos uno mixto que es el de la Codesal por ejemplo de Concordia que está el Estado también dentro de ese de ese complejo y también estamos desarrollando el sector de Empresa de Viaje de Turismo con esa con esa visión estratégica no solamente de las agencias que hacen turismo receptivo sino de las agencias que también hacen turismo emisivo porque es parte de nuestro sector bueno esas son imágenes en las que hemos trabajado tenemos una página una plataforma que seguramente le falta más inversión pero con los pocos recursos que tiene la cámara que ustedes pueden conocer que está denominada como como ustedes han denominado a este a este seminario o a este webinar webinar que se llama Destino Entre Ríos pueden ingresar ahí están todos los socios a través de un buscador de consulta de guías para hacer reservas a través de la plataforma tenemos un trabajo en redes sociales de esa promoción hemos generado bueno son promociones viejas hemos montado en el momento que hace tres años atrás cuando una política errada creemos nosotros se sacaron los fines de semana largos o los redujeron de 10 o 12 a 4 en el año que fue un impacto fuerte para las empresas turísticas nosotros generamos una promoción de 4 por 3 o sea quedate 4 días entre ríos y pagas 3 también tenemos un sitio institucional y acá me quería detener un poquito porque nosotros tenemos un seguimiento de todo lo que se dice se deja decir a través de la agencia textual todas las mañanas nosotros sabemos que es lo que opinan los diferentes actores de las personas que estamos siguiendo o que se está hablando en turismo y eso a nosotros nos hace permanecer totalmente actualizados un seguimiento de medios ya sea de problemática de propuestas de gestión etcétera y eso lo distribuimos entre nuestros socios tenemos una red social facebook que también en estos días de pandemia tenemos dos ciclos uno que son los viernes cada 15 días donde traemos grandes referentes para hablar de turismo estilo de lo que ustedes están haciendo hemos traído hace 15 o 20 días atrás al primer ministro de turismo de la nación que fue el ingeniero Santiago Lombardi y también el viernes pasado participó del webinar Ricardo Sosa que es el actual director ejecutivo secretario ejecutivo del IMPRO Tour que el IMPRO Tour que es es el instituto de promoción turística que vende Argentina en el mundo y nos estuvo contando que está haciendo y también tuvimos una buena charla de capacitación con los hermanos uruguayos que son los que han llevado ya están trabajando en el termalismo en medio de la pandemia y eso nos dio insumo herramienta como para nosotros capacitarnos de ver cuando nosotros podamos habilitar las termas un producto tan estratégico para nuestra región y ahora arrancamos miércoles de intendentes que también los propongo que es una buena una buena instancia este miércoles pasado tuvimos una reunión con los tres intendentes de una región súper turística de Colón San José y Villa Elisa donde dan su mirada porque hoy el desarrollo local depende de los intendentes de los secretarios de turismo locales y nos parecía que una micro región como la tierra de Palmares tener a los tres líderes políticos y líderes de la actividad era fundamental escucharlo y la próxima semana el próximo miércoles va a estar el intendente de la ciudad de Concordia Franco Lini y otro intendente de la costa del Paraná bueno hemos tenido trabajo tenemos un equipo de prensa muy fuerte donde tratamos de comunicar todas las acciones que hacemos y las políticas que llevamos adelante como hoy le decía somos 26 instituciones de 17 localidades 9 parques termales eso conformamos la Cámara Entre Riana de Turismo así que bueno traté de cumplir con los tiempos y principalmente de ser lo más claro que se pueda y bueno quedo a disposición para sus palabras para las consultas me encantaría que ustedes futuros colegas puedan hacerme alguna consulta hola veo Andrea Tacat ahí acabo de ver una amiga profesora de ustedes una gran profesional de la ciudad de Guadalhuaychú que tanto amo que mi ciudad natal bueno Sebastián Bárbaro muy claro también porque justamente yo te había pedido eso que contaros un poquitito qué era la Cámara Entre Riana de Turismo porque uno poniéndose en digamos en la otra vereda desde el perfil del estudiante por ahí empiezan a aparecer nombres como por ejemplo lo mismo pasó con Gaby cuando ella me dijo quiero hablar de turismo de reuniones yo le dije sí porque siglas como AOCA ICA CET CAT CAME las vemos cuando uno es estudiante y pero si y que si lo leo pero está bien es un concepto textual pero y traducido entonces está muy bueno que un referente como vos también nos puede explicar les puede explicar a los chicos respecto de esto por lo que veo todos opinan lo mismo que ha sido muy claro no estaría habiendo consultas por el momento así que bueno desde ya Sebastián muchísimas gracias y sí porque si después nos podés compartir o me lo pasás y se lo podemos pasar esas imágenes que la verdad que son muy interesantes y para que así a su vez ellos también las puedan las puedan ver ¿no? Con todo gusto y déjame decirte algo que dice Laura Barona si lo leo bien sector público más privado alianza estratégica para asegurar el éxito de las gestiones nosotros estamos convencidos de esa gestión Andrea que la veo la sigo viendo acá justo y Graciela Racedo también que estoy viendo en este momento son ejemplos de cómo trabajar el sector público privado cuando se generó la mesa del consenso en Paraná antes de crearse el ente mixto nosotros también fuimos propulsores por ejemplo de que la UADRE esté porque la UADRE o las instituciones académicas no en todas los entes mixtos o institutos mixtos de promoción o lo que sea o mesa de consenso están nosotros fuimos los que propusimos desde Probatur en ese momento que la UADRE esté y también propusimos que el sindicato el ente mixto de Paraná que lo creamos con mucho esfuerzo después de mucha discusión y mucho trabajo también es casi no te diría no puedo asegurar que es único en la Argentina pero de que esté el sindicato representando a los trabajadores del sector y esté la UADRE en este caso representando a una actividad académica es medio único y también dentro del proyecto que impulsa la Cámara Interreana de Turismo como ente mixto también propone a la UADRE como gran referente porque es importante tener la visión del profesional y por supuesto de lo que se están capacitando día a día y que llevan adelante y que capacitan los futuros profesionales que eso es fundamental así que dejame decirte eso pero también es cierto que nosotros también tenemos una visión más allá que defendemos fuertemente al sector privado las políticas de turismo no son como las políticas de salud o de educación que si el Estado debe llevar adelante 100% o por lo menos la visión nuestra nosotros creemos que en turismo la inversión el riesgo en su mayoría la hace el privado y por eso necesita y debe tener participación y trabajar en consenso en el tema porque no nos salvamos solos pero sí nosotros también propiciamos que el liderazgo tiene que ser del Estado y eso es lo que acompañamos Bárbaro muchas gracias Sebastián muchas gracias por haberte sumado a esta propuesta así que en cualquier momento también te hago extensiva la invitación para para que nos acompañes en la presentación que vamos a tener del fin de semana que viene que ya les voy a estar contando de qué se trata les voy pero antes quiero mencionar que por ejemplo estoy viendo que se encuentra Lorena Kahneman que ella también es docente de la Facultad de Ciencias de la Atención la gran amiga guía de turismo y que mañana justamente va a estar haciendo su presentación se encuentran docentes de la facultad como Andrea Tacaz Sebastián Tomás y Osvaldo Ramírez que Sebastián Tomás y Osvaldo Ramírez son integrantes del Observatorio de Monitoreo Ciudadano de Ciudades Emergentes y Sostenibles y quiénes digamos con quiénes trabajamos de manera articulada porque el turismo uno o sea por lo menos yo soy una convencida y trato de transmitirlo a los estudiantes esto que el éxito en la actividad es siempre con el trabajo integrado nadie trabaja solo en turismo Absolutamente un gran profesional el Seba Tomás y también lo aprecio mucho Exactamente entonces bueno con el Observatorio organizamos algunas preguntas ellos propusieron una encuesta así que con el link que les va a llegar esta tarde para la reunión de mañana también les va a llegar la encuesta que solicitamos por favor la completen es de manera anónima obviamente cada uno expresa su opinión para también realizar un relevamiento en este sentido Muchas gracias Sebastián por esta presentación yo les quiero compartir el video para antes de darle paso a César ya que tengo un par de minutitos que era el video que había preparado para la presentación de este seminario sino que bueno cuestiones técnicas como si les decía hoy la tecnología puede fallar pero ya lo pudimos habilitar así que ya se los voy a compartir y espero que les guste que no se los voy a compartir y se los voy a compartir En esta fecundia alba, vengo, desde mi tierra encerriana. Sueño de un pescador, brota del vicio de amor, un pueblo que te enseñó tanto de ilusión. Si bien no se enlizó mi paz, fuerza de la vida de la, vengo, desde mi tierra, vengo, vamos a amar. Tengo, de ti encerriana, le digo, le digo de una llamada, Tengo, de ti encerriana, vengo, desde mi tierra encerriana. Tengo, de ti encerriana. Tengo, de ti encerriana, Tengo, de ti encerriana, Tengo, de ti encerriana, Tengo, de ti encerriana, rojo que vive en ceibal, brillos que vienen y van, muestro el somo del luchero a la libertad. Tengo, de ti encerriana, 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 Esa es mi tierra es mi periata Vengo Esa es mi tierra es mi periata Vengo Vengo en una chamada Siento Que en ello me soñé al mar Vengo Esa es mi tierra es mi periata Vengo ¡Gracias! Buenísimo. Bueno, me alegro, ¿qué tal les gustó? Sí, sí, muchísimo. Me provoca una sensación increíble, la verdad. Ahí está. Bueno, traté de reflejar las imágenes de quienes van a estar exponiendo durante este fin de semana, por ahí de los lugares, digamos, que son referentes, y un poco también de Entre Ríos. Y el tema que escuchaban es Vengo, y lo canta, y de hecho es el autor Francisco Cuesta, hijo de uno de los hermanos Cuesta. Bien, dicho sea de paso, para darle la introducción, ya que los hermanos Cuesta son de la localidad de Diamante, tenemos a nuestro último exponente del día de hoy, y referente de la localidad de Diamante, César Valladares, quien es técnico en turismo, también es guía, es docente. Así que César, buenos días, ¿cómo estás? Hola Hilda, hola a todos. Bueno, buenos días. Bueno, por empezar, muchísimas gracias por convocarme, tanto a vos, Hilda, como a tus compañeros del trabajo. Felicitaciones a la facultad por abrir el canal de YouTube y poder compartirlo a tantas personas, no solamente a los inscritos, así que bueno, desde ya muy agradecido. Bueno, sí, decía, primero muy emotivo el video, segundo, muchos actores diamantinos involucrados en la provincia, lo que es turismo de provincia, y no solamente turismo, sino que en algunas otras actividades, como Francisco, por ejemplo. Bueno, mi humilde aporte va a ser hablar, darles un panorama de lo que es, de lo que se trata, el Parque Nacional Predelta y Diamante, que es una ciudad que está al sur de Paraná, de Paraná, que casi todos seguramente la deben conocer, una ciudad muy linda, que tiene muchos atractivos, especialmente naturales, pero que tiene una vedette como nuestro Parque Nacional Predelta. Segundo parque en la provincia, esperamos con ansias que haya un tercero, que está ahí en pleno proceso. Nosotros pertenecemos, como Parque Nacional Predelta, a la ecoregión Delta Islas, y todo lo que es espinal y pestisal, que es una tierra muy fértil, con mucha biodiversidad, muchas flores, muchas faunas, siendo casi que arrasada, con muy pocos lugares protegidos, es preocupante y a la vez triste. Así que bueno, mi pequeño aporte va a ser darles un pantallazo sobre lo que es el Parque Nacional Predelta y nuestra hermosa ciudad de Diamante. Si me permiten, voy a hacer, voy a partir pantalla acá para hacer la presentación, espero que la vean. Un segundito, mi tecnología es un poquito por ahí media complicada. Ya, un segundo. Desparto carpeta, bueno, no me deja hacerlo acá, a ver, un segundo. Un segundito, ya lo vamos a ver. Si no, Hilda, te pido ayuda, pero creo que la voy a encontrar acá. Ahí se está viendo la pantalla, César. Sí, 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 estoy buscando el Power. Claro. Lo tenía bien preparadito acá, pero bueno, en este momento no lo puedo encontrar, ya lo vamos a encontrar enseguida. Y lo vamos a pasar. Ya, ya lo voy a encontrar. ¿Vos lo tenés a mano por las dos, Hilda? Dame un par de minutos porque tengo que buscarlo. Dame un segundo, dame un segundo. Yo lo busco. Dale, lo voy a encontrar enseguida. Bueno, no sé si se está viendo ahora. ¿La pantalla se está viendo? ¿O me están viendo a mí nomás? No, César, tenés que poner compartir nuevamente. Presentar ahora. Perfecto. Vamos de vuelta. A ver. A ver. A ver. Este es de ayer. Y si no es de este, bueno, mala suerte. A ver si es este. Espero que sea este y si no me tendrán que perdonar. Sí, señor. Es este. ¿Lo están viendo? No, César. No se ve. Tenés que poner presentar ahora nuevamente y ahí seleccionás pantalla completa. Bueno, vamos de vuelta. Perdón, eh. Toda tu pantalla acá. Bárbaro, yo suelo usar Zoom, por eso no lo encuentro. En la misma barra en donde tenés para activar el micrófono y la cámara, en la esquina derecha, inferior, está la opción presentar ahora. Sí. Eso hago. Eso hago. Y acá me da tres opciones. Pantalla completa. Toda tu pantalla. Exacto. Exacto. Seleccionás la imagen previa que te figura de la pantalla. Y aceptar. Bueno, este no me está dejando. Ahí está cargando. Ahí está, César. Ahora sí. Perfecto. Ahora tendrías que ir a donde tenés el PowerPoint abierto o la presentación. Ajá. Perfecto. Un segundito. Tengo que ir a mi escritorio acá. A ver un segundo. Qué problema, ¿no? Nosotros los grandes tenemos un poquito de problema con la tecnología. A ver si voy acá. Bueno, no me deja. No me deja. No me deja. Lamentablemente no me deja. No estoy viendo que tengas ahí en la pantalla abierto el PowerPoint. Bueno. Bueno, a ver. Vamos a dejar de presentar. Un segundo. Dejo de presentar. Voy a abrir el PowerPoint. A ver. Porque lo tengo en el escritorio. Y en el escritorio no me está mostrando. Ajá. Acá sí, ya lo abrí. Ahora a ver si lo puedo presentar acá. Por favor, un poquito de paciencia. Un segundito. Miren que lo practicamos esto y no. Bueno. Bueno, ahora va a leer seguramente. Y lo va a tener que abrir. Ahí está cargando la pantalla para compartir. Ajá. Y ahora se está compartiendo. Ahora sí tienes que ir al PowerPoint. Que lo veo que está abierto. Ajá. ¿Cómo voy a PowerPoint? Directamente voy al PowerPoint. Ahí, sí, sí. Ahí, exactamente. Ahí se ve. Ahí pago la aplicación. Bien. Y ahora puedes poner ver presentación en tamaño completo. En tamaño completo. Perfecto. A ver si lo pueden ver bien. Ahí se ve perfecto. Bueno. Bárbaro. Bárbaro, Bárbaro. Muchas gracias. Ahí está. Disculpen la demora. Bueno, gente. Como les decía, mi humilde aporte va a ser presentar. Por favor, me van marcando los tiempos para que no me vaya al demonio con el tema del horario. Nuestra provincia tiene dos parques nacionales muy importantes para el país. En dos decorregiones diferentes. Pero bueno, nuestro parque nacional predelta está en el Delta, en la decorregión Delta e Isla del Paraná. Nada más y nada menos que en el comienzo del Delta Superior. Nuestro parque nacional predelta, obviamente, todos decimos parque predelta. ¿Por qué decimos parque predelta al estar dentro del Delta argentino? Bueno, cuando se hizo... Acá, bueno, tenemos los escuditos, ¿no? Lo que es administración de parques nacionales, APN. El organismo dependiente hoy creo que del Ministerio del Turismo. Ha pasado por muchos ministerios. Hoy creo que depende del Ministerio del Turismo o del Ministerio de Ambiente. Uno de los dos. El logo del parque nacional predelta. Y bueno, mira, el portal de entrada, ¿no? Lamentablemente hoy cerrado por obvias razones. Nuestro parque nacional predelta, ubicado a 5 kilómetros al sur de la ciudad de Diamante, tiene una superficie de 2.600 hectáreas. Era un poquito más chiquito, tenía 2.460. Luego del 2012, a través de la afectación de un campo, de un bosque de barranca de 140 hectáreas, pasamos a tener 2.608. Estos mapitas que les deje acá, es como para que ustedes tengan una referencia del lugar donde está ubicado, al sur de la provincia de Diamante, 5 kilómetros al sur, en un paraje, en un puesto llamado La Jaula. Hoy por hoy es el único puesto por tierra, la única entrada por tierra que tiene el parque nacional predelta. Después podemos entrar, obviamente, por agua, obviamente con permisos, con embarcaciones pequeñas, mediante un brazo del Paraná. Acá ven el canal principal del río Paraná, que divide la provincia de Entre Ríos con la provincia de Santa Fe. Y este es el arroyito del barro o arroyo de la azotea. Arroyito, entre comillas, tiene una profundidad muy importante, por eso es tan peligroso. Por ahí se han puesto todas las medidas de seguridad, como para que no haya ningún accidente. Nunca ha sucedido hasta el momento, pero siempre hay una cuestión de prevención para que no pase. Acá lo tienen un poquito mejor, en la foto derecha, lo tienen un poquito mejor situado para situarse geográfica espacialmente. O sea, tres islas grandes del barro, del seigo y de las mangas. Las islas, ustedes saben que son muy, las islas del Delta son muy particulares, tienen una depresión central, y son muy altas a los costados, entonces los ambientes cambian de un momento a otro de manera increíble. Pasamos de tener árboles altos a una vegetación arbustiva y luego en el centro ya tenemos lagunas. Entonces cambian las plantas, cambian los animales. Tenemos cinco ambientes bien marcados en nuestra Delta Isla del Paraná. Si revisamos un poquito la historia, esto comienza en 1986, cuando la Cámara de Diputados solicita que la Administración de Parques Nacionales analice la posibilidad de crear un parque en la zona de Diamante para proteger una porción del Delta Superior. El Delta argentino en ese momento no estaba protegido solamente por la reserva de Otamendi, pero que tiene más fracción de espinal y pastizal y de Pampa que de Delta Isla. El Delta prácticamente no estaba protegido. Entonces era necesario, con la biodiversidad muy importante que tenemos, una de las más grandes del mundo, de proteger una porción del Delta argentino. Bueno, acuerdos y más acuerdos y análisis y demás, se hace toda una cuestión burocrática. Obviamente todo lleva un proceso bastante importante de donar al Estado, de la provincia se lo dona Nación y luego vuelve como parque nacional. Así se crean estas 2.460 hectáreas y luego con la incorporación en el 2012 del Campo Sarmiento 2.600. Al final se ponen de acuerdo la Municipalidad de Diamante y la Administración de Parques para una colaboración recíproca. Que, bueno, casi siempre se viene haciendo, ¿no? Con el tema del arreglo de los caminos y de poder colaborar no solamente con el tema del cuidado, sino que con el tema de la promoción. Uno de los objetivos de un parque nacional es la promoción y el turismo. Así que siempre el Estado en todas sus partes tiene que estar presente. Bueno, se ejecutan distintas cuestiones entre todas las autoridades competentes. El 12 de diciembre de 1991 se sanciona la Ley de Creación del Parque Nacional Tredeuta. Recién el 13 de enero de 1992 se toma posesión. La ley se tiene que sancionar, ustedes saben, tiene que estar el gancho del Presidente de la Nación. Y recién en 1992 se toma la posición por parte de la Administración de Parques el organismo encargado de proteger todas las áreas protegidas nacionales del país. Nacionales, las provinciales ya competen en las provincias. Acá les puse un pequeño ítem. El nombre proviene de los criterios de los especialistas que llamaron Predelta al tramo inicial del Delta Superior. Pensaron que era la antesala del Delta Argentino. Todos sabemos que ahora está inmerso dentro del Delta y el principio del Delta Superior. El brazo, el arroz de la sopea o del barro, es el comienzo oficial del Delta Argentino. Así que, bueno, estamos inmersos en el Delta. Quedó el nombre Predelta y queda lindo. Así que, bueno, todos estamos contentos con eso. Los ingresos al Parque Nacional. Les conté que un solo ingreso por tierra, paraje de la jaula. Ven una foto hacia la izquierda arriba. Ese es el ingreso que tiene el Parque Nacional Predelta por tierra con un camping y una zona linda de uso público. Pero, bueno, dependemos mucho, como ven en la foto izquierda abajo, del régimen de lluvias, de las inundaciones. En el 2016 tuvimos una inundación muy importante. Miren cómo quedó el Parque Nacional con dos metros, dos metros y picos de agua. Tuvo un año cerrado. Y eso es motivo, obviamente, de análisis por parte de las autoridades competentes. El campo Sarmiento, campo nacional, que está afectado desde el 2012, sería la solución. Pero, obviamente, que hay que habilitar mucha infraestructura y partidas de dinero sumamente importantes para que eso suceda. Se está haciendo, tengo la noticia de que está en marcha todo eso, la buena. Entonces, ojalá que se logre, ¿no? Que se logre completar, ¿no? Otra entrada al Parque Nacional, al paraje de la jaula, al puesto de la jaula, es por agua, por el arroyo del barro, la azotea, acá lo vemos arriba. Un arroyo, obviamente, que tiene un bosque de barranca del lado izquierdo, que vamos ingresando para el lado del parque. Y un albardón hermoso del lado derecho. En el 2016 la geografía del lugar cambió completamente porque se comió tres metros de izquierda y tres metros de la derecha la semejante inundación que en Diamante, zona Puerto Diamante, de 8 metros 70. Algo impensado, por más que las inundaciones y las sequías son cíclicas, fue muy, muy fuerte la inundación que tuvimos, lamentablemente. Por suerte para la vegetación, porque todo se renueva, una humedad necesita mucha agua. Fue muy fuerte y muy abrupta y causó muchos daños. Me están siguiendo hasta ahí, me están escuchando, ¿no? ¿Sí, César? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Cualquier pregunta me interrumpe, ¿eh? Acá vemos, yo les puse una fotito a derecha abajo sobre cómo se ve el delta, el comienzo del delta desde el aire, ¿no? Toda una maraña, un macromosaico de humedales y de humedales malvares cuando vino acá una de las biólogas que colaboró en la creación del parque nacional del delta. Es impresionante cómo se va desparramando, tal vez una palabra burda de decirlo, tenemos entre 30 y 35 kilómetros de la margen de la costa de Entre Ríos a la costa de Santa Fe, en esta zona. Llegamos a 60 en la zona del puente Rosario Victoria, que ya comienza el delta medio. Acá en el comienzo, el delta argentino, el delta superior, ya se nota, ya en Paraná y en Santa Fe, ya se nota como empieza el río a bajar todo su creciente, su volumen de agua y empieza a hacerse como un embudo, empieza a acumular ese gran sedimento que trae desde la cuenca hidrográfica, desde la cuenca del Plata, cuenca del Paraná, muchos ríos muy importantes que van trayendo sedimento para finalmente empezarlos a depositar acá. Hasta, obviamente, el delta inferior ya comienza el río de la Plata. Acá tenemos el tema de los servicios. El Parque Nacional Predelta posee un campamento agreste, el que quiera venir sabe que tiene un campamento agreste. Obviamente que tiene luz en la zona de baños, no llega hasta la zona de uso público donde se puede acampar, solamente se puede acampar con seis carpas, nada más. Uno viene, la entrada es gratuita hasta el momento, es muy posible que ya pronto no sea gratuita, hoy tenemos la suerte de que la entrada es gratuita. Obviamente todo lo que es baños, todo lo que es mesas, fogones y todo eso, la productividad, todo es muy nuevo, está en muy buen estado. Obviamente luego de la pandemia y que se reabra, para que arregle todo eso. Hasta el cierre estaba todo en muy buen estado. Bueno, tenemos un centro de visitantes hermoso, creado hace un poco, lamentablemente, sufrió una inundación que no lo afectó, porque se hizo alto como para que no lo afecte la inundación, pero bueno, hubo que utilizarlo como depósito en un momento, fue muy grande la inundación, se le fue de las manos a todos y, bueno, hoy ya está en Optic Más Condiciones, con una linda sala de proyección, nosotros le proyectamos un video a los chicos, muy muy interesante que siempre los dejan onadados antes de comenzar todo el paseo por el lugar. Acá ven la zona de uso público sin gente, al medio, a la derecha, ese lugar de recreación con tanta gente que tienen los fines de semana, tenemos aproximadamente unas 2.000 personas por fin de semana, es una cantidad importante para un parque tan chico, celebramos eso y por ahí resulta un poco complicado por el tema de la fauna, ¿no? La fauna por ahí se retrae un poquito, pero la zona de uso público es hermosa. Y acá a la izquierda tenemos todo lo que es el Arroyo del Barro y vemos el bosque de Albardón o el montecito de Albardón que tenemos acá en la foto, en la margen izquierda, donde hay, obviamente, árboles de gran porte y típicos de la zona de la Islas. Y bueno, obviamente, traídos por el agua, semillas traídas por el agua, se mezclan por ahí con alguna otra ecoregión, pero dentro de todo tenemos una vegetación casi tristina. Perdón, César. Sí. En el chat Estela consulta si solo dispone de seis carpas en relación a la capacidad del camping. Claro, por eso. La capacidad de la zona de uso público es chica, entonces se permiten solo seis carpas porque si no sería muy complicado entre la cantidad de gente que va y la cantidad de gente que acampa. Aparte, se puede controlar el tema de las seis carpas, hay que hacer todo un uso ambiental del Parque Nacional, ¿no? Con diferentes medidas. Muy controlado por los guardaparques, los guardaparques están encima, siempre, como tiene que ser. Entonces, por ahí, permitir más de seis carpas, imagínate seis carpas multiplicados por cuatro o cinco personas cada carpa, sería una cantidad de gente complicada. El parque se cierra cuando se pone el sol y se abre cuando sale el sol, por medidas de seguridad. Tiene un puestero adentro cuidando toda la zona de uso público y los guardaparques, obviamente, patrullando 24 horas todas las islas, ¿no? Pero si hubiese más carpas sería complicado, sería muy... Aparte, con una contaminación visual ya no sería adecuado. Sí, escucho. Muy bien, perfecta tu explicación. Preguntan también si hay algún tipo de reserva previa o cómo manejan el tema de la disponibilidad. ¿Es por orden de llegada? ¿Se puede poner en contacto? Sí, no, no, no. Uno se puede poner en contacto con la Administración de Parques Nacionales, con la Intendencia del Parque, solo para preguntar si está disponible el ingreso, por el tema de las precipitaciones, las esquías, etcétera. Pero acá, el que llega, llega, por el tema de las carpas, el que llega, llega. Es así. El que llega primero, tiene que armar su carpa. Uno viene de Mendoza para armar una carpa y hay seis, y bueno, no lo va a poder hacer. Eso es imposible en este momento controlarlo. Seguramente, tal vez, en algún tiempo más adelante se pueda hacer, pero hoy es un imposible. Así que, nosotros armamos todo para hacer un camping en el pre-delta y si nos sucede que hay cerca, hay seis carpas y uno. Hay un teléfono, obviamente, de Administración de Parques y otro teléfono en el paraje, en el puesto de la jaula, donde están los guardaparques y pueden informar con más detenimiento, con más detalle. Bueno, bueno, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, actividades a realizar por el visitante. Ya más o menos lo estuvimos hablando. Recorrido por los senderos. Tenemos dos senderos. El Curuyú, o Curuyú, o Curiyú, que es un sendero chiquitito, de unos 200, 250 metros aproximadamente, que está hecho a base de una laguna artificial, que se hizo cuando se hizo el camino, allá por 1992, y el sendero principal con el que nosotros educamos y concientizamos, que es el sendero de las lagunas, que tiene una muestra muy representativa sobre lo que es el ambiente de delta y de delta superior. Albardón, de Vialoma, tenemos lagunas interiores, tenemos de lejos, vemos en los que es Barranca. Se ve en una imagen acabada y detallada dentro del sendero de las lagunas. Se incorporó un servicio de lanchas, que ya desde el 2016 están trabajando, Recorrido se llama, perdón si no se puede hacer el chivo, pero bueno, es un amigo. El servicio de lanchas nos lleva hacia las entrañas del parque y nos deposita en ciertos arroyos interiores, que son muy lindos de ver. Es una imagen, la verdad, muy bella para el que le gusta ese paisaje y le gusta la naturaleza. Bueno, obviamente el centro de visitantes y la recreación que les conté con el camping, con las adores, en la zona de su público, para pasar un día, una noche o unos días. Nuestro ecosistema, el ecosistema del delta de Paraná, obviamente inmerso en el parque nacional de delta, acá le puse tres ítems, ecoregión del delta de Paraná, muestra representativa de las islas, arroyos, lagunas, riachos, todo lo que alberga un principio de delta, obviamente alimentado por el Paraná, ¿no? Nuestro octavo río del mundo en longitud y un río que tiene una biodiversidad única e inigualable. Corredor de biodiversidad, ¿por qué? Porque aporta, obviamente, animales, pero especialmente plantas de todo lo que es el norte, como la selva misionera o selva paranaense y el chaco, el chaco húmedo. Tenemos ciertos, por ahí, animales y plantas. La vidura cascabel, tal vez, es el gran ejemplo que está relevada en el parque nacional y que viene del norte. Obviamente que todo esto tiene una gran, gran dinámica sujeto a inundaciones extremas y sequías extremas como las que estamos viendo en este momento. Más allá de que nosotros tengamos un poquito que ver o no con eso. Los tres, las tres fotitos acá, bueno, una es del Programa de Educación Ambiental del Consejo de Educación, donde nos muestra las cuatro ecoregiones que tenemos en Entre Ríos, y esta es la nuestra, Delta e Isla del Paraná, que está en Marrón. Pampa, espinal y pastizal, y acá un chiquitito arriba tenemos entero de libra. Acá en esta imagen lo podemos ver con más claridad a la cuenca hidrográfica. Seguramente hay alguna profe de geografía que he visto hablando de geografía de Entre Ríos, no me quiero meter en su tema, pero bueno, la cuenca hidrográfica nos muestra la cantidad de ríos, primero, el nacimiento, ¿no?, del río Paraná, donde muere el Paranaiba y el Grande, que son dos ríos inmensos de Brasil, allá por el sur del Mato Grosso, en Goiás, y hace un recorrido fascinante de 3.700 kilómetros hasta llegar al río La Plata. Pero, a su paso, el río Paraguay es el que le aporta el 60 o 70% de la sedimentación. Si el Paraguay no desembojará en el Paraná, nosotros no tendríamos el detalle que tenemos, sin duda. Todo esto es producto del Pilcomayo y del Bermejo que vienen de los Andes bolivianos. Toda orogenia andina que se va erosionando, va circulando, tanto por el Pilcomayo como por el Bermejo, desembocando a la altura de Paso de la Patria, corrientes, y tiñendo de color negro oscuro o marrón oscuro las aguas del Paraná. Hasta Paso de la Patria las aguas no son tan oscuras y el río no es tan ancho. Se empieza a ensanchar después de eso porque la acumulación del sedimento obviamente cada vez empieza a ser mayor. Una fotito ejemplificativa acá, a la derecha, sobre la formación de islas. Ustedes ven una cantidad de árboles que ya les voy a mostrar después, que son dos o tres especies nada más las que comienzan a poblar o a colonizar una isla. El clima varía muchísimo entre verano y invierno, tenemos unos 13 grados por ahí de temperatura máxima promedio en invierno y tenemos unos 40 y pico de grados en verano. Obviamente esto está cambiando. Las precipitaciones son más o menos un promedio de 900 milímetros anuales, yo diría que un poco más, más allá de que estos dos años, este año y medio han sido pocas, poquísimas las precipitaciones, ¿no? Está además hablar de lo que está pasando con la sequía en Nuestro Río que es alarmante y preocupante más allá de que sea cíclica. La temporada más propicia siempre, otoño y primavera, son los dos momentos más lindos para venir. Nosotros tenemos la temporada alta en primavera, luego de las oraciones de julio, el turismo estudiantil se agolpa para venir muchísimas agencias de viaje y cada vez más, gracias a un trabajito dormida que hemos venido haciendo hace muchos años, yo hace 12 años que seguía de Predelta y no se imaginan el recorrido que hubo que hacer para que hoy tengamos tantos visitantes. Agencia por agencia, producto por producto, modificarlo, volverlo a modificar, cambiar, trabajar gratis muchísimo tiempo, pero hoy, por suerte, le dejamos un legado a los más jóvenes. Hoy tenemos un lugar que se visita, que se conoce, que es elegido por las agencias de viajes, que visitan las escuelas y los chicos de primaria, secundaria y algunos universitarios vienen. Por suerte, ¿no? Acá vemos el parque inundado en la entrada, tanto creció ese arroyito que veíamos en la azotea que se inundó hasta la ruta. Acá vemos una rosa de río y un monte de albardón, al fondo se puede ver cómo se va deprimiendo la isla y esta es una entrada de los senderos, de una de las pasarelas del sendero. Bueno, el tema de la flora, bueno, 500 especies, 500 y pico de especies, varias exóticas, lamentablemente, también, que complican el panorama, pero la mayoría a rotortonas. Se destaca, obviamente, en las lagunas interiores del irrupé. El irrupé es la planta buscada por los turistas nacionales y extranjeros, especialmente el extranjero paga y paga muy bien porque una lancha lo lleve a ver las plantas del irrupé. Acá tenemos una laguna interior con gallitos de agua que parece que caminaran arriba, que no se hundieran porque tienen unas patas especiales para eso, ¿no? Algunas agitarias, lesbintejas de agua, repollitos de agua, sobre todo. Les muestro la imagen de la azotea porque este barco es representativo del bosque de barranca de la azotea, que es un paraje que está muy cercano a 1.500 metros del Parque Nacional Predelta. Enfrente tiene una de las islas y este barco que es un barco abandonado hace muchos años ya forma parte del paisaje, ¿no? Es una carta de presentación para que la azotea, por eso decidí poner esa imagen que tal vez no se relaciona con lo natural. Una muestra de la flora, ceibos, alisos de río, timbó, aromitos o espinillos, los árboles que ustedes están acostumbrados a ver, sino que en gran magnitud. Tanto el aliso de río y el sauce tribo yo que acá no lo muestro, que es un poco más común, son los colonizadores de isla. Por eso les decía que les prestan atención a esa foto que había de una isla, porque tanto el aliso como el sauce son los colonizadores, son las primeras plantas que salen. Miren cómo se entrelazan entre sí formando toda una cuestión casi impenetrable para poder arraigar la tierra de que no se les llega otra reciente, más allá de que las dinámicas son grandes. Nuestra flor nacional, nuestro árbol nacional del seibo, el seibo nuestro, de islas, después del seibo hachaqueño que tiene la flor diferente, de otro color, pero este seibo obviamente que nos identifica. Los timbó con un porte gigantesco, dos especies, el timbó colorado y el timbó blanco, el colorado le dicen oreja de negro, tiene un nombre un poco gracioso, pero bueno, su leyenda se basa en una oreja de negro, parece una orejita negra, por eso se dice oreja de negro el timbó, y el blanco es el que se utiliza para las embarcaciones chicas, para las canoas, las canoas se hacen con madera de timbó porque es una de las más resistentes al agua. Fauna, bueno, la fauna ribereña tiene, las vedettes son las aves, 250, 260 especies de aves relevadas solo en el parque nacional pre-delta con 400 en toda el delta argentino, se destacan, bueno, los pepiteros, los bolleros, los chincheros, el chororó, los tordos, que nosotros llamamos morajú, los tordos músicos que siempre eran demandadas, el blanco, el fuego, los celestinos, y bueno, las dos especies de sorzar que se ven siempre. Los tres tipos de martín pescador, el grande es un bájaro de gran porte muy común en la zona, por eso el logo del parque nacional pre-delta tiene un martín pescador adelante, bueno, aparte de chacaga, zapatos, cigüeñas, etcétera. Obviamente que los mamíferos de agua son los que más se destacan, los que están cerca del agua o necesitan del agua siempre, tanto como los coipos como los perpinchos como los chacarets, y bueno, la fauna y tícola con 194 especies, 195 ya se descubrió una más, es muy rica, muy rica, una de las más ricas del mundo. Muchísimas, muchísimas especies amenazadas y en grave peligro de extinción, desgraciadamente. Se están recuperando muchas en el parque, pero tenemos las islas contiguas que lamentablemente la realidad es otra. Acá les muestro algún ejemplo de algunos aves y animales que están ahí, hay muchos para mostrar, yo elegí cuatro, elegí acá un carpincho con un chacaré que es algo común de ver en las islas interiores, el chacaré overo, que se presenta en más cantidad y se está recuperando mucho, se los ve cada vez más. Los carpinchos obviamente en gran recuperación. Dos especies de aves hermosas, una y la otra, una es el bollero, con un nido prácticamente único, pocas aves hacen un nido tan lindo como la del bollero, y el chororo que es una ave hermosa. Nada que ver con la hembra, el macho y la hembra se caracterizan porque son muy diferentes, la hembra parece un hornero y el macho tiene unos colores fantásticos, obviamente en el mundo de las aves siempre es así, el macho tiene que empatizar a la hembra para poder procrear, entonces en primavera siempre muestran colores fabulosos. No sé si voy muy rápido, me siguen hasta ahí, ¿vamos bien con la hora? Y estamos un poco ajustados, César. Bueno, nos quedan 10 metros. Bueno, listo, sendero de las lagunas de mil metros, se observa todo el detalle que les dije, acá tenemos el sendero, tenemos una vista de arriba y tenemos el paisaje que se ve en la laguna de las piedras y en la laguna de la iglesia. En los dos tenemos paisajes muy lindos. Campos Sarmiento Nacional en que le conté que se afectó por ley 10.196, se afectó en 20 de diciembre de 2012 y se desafectó del ejército argentino. Fue todo un tema, ¿no? De muchos años de pelearla para eso. Una zona de sitio Ramsar, bueno, se declaró en el 2003 de octubre del 2015 se declaró 2.255 en el número del sitio Ramsar. Bueno, Convención Ramsar 1971, creo que la conocen, no vale la pena ahondar en eso porque nos está faltando el tiempo. Convención Ramsar que declara los humedales como sitio de protección. Luego, un pequeño detalle de la isla de Santa Fe, hoy, desgraciadamente afectadísimo porque este parque sí está afectado por toda la gran quema que se está produciendo. Quemaron las islas alrededor de Puerto de Aboto y se está quemando parte de la isla de Santa Fe de 3.000 miedas hectáreas. La verdad, para eso era tristísimo. Ojalá que se pueda combatir la pie o eso. El logo del parque nacional de la isla de Santa Fe que lo tenemos a la izquierda. Los reglamentos de un guía los dejamos aparte. Nuestra tarea, esto es concientización, ¿no? Enseñar, concientizar, acompañar, transmitir conocimientos y obviamente lo de nosotros es dejar un mensaje. Dejar un mensaje especialmente a los chicos. Y creo que lo han captado los chicos y los grandes porque los cambios vienen siendo significativos en algunas partes. estamos preparados para recibir a personas de todas las edades. Hemos recibido desde chicos chiquititos hasta jubilados. Todos y extranjeros. Por supuesto lo nuestro es una vocación de servicio. No podíamos ser guías. Todos mis colegas seguramente van a decir lo mismo casi seguro porque si no tuviéramos una vocación de servicio no podríamos hacer trabajo. Por más o menos plata que nos paguen. Esto es un collage de algunas fotos de algunos chicos que han estado en este lugar. Bueno desde ahí terminamos con Parque Nacional de Delta. No sé si nos da el tiempo para hacer un pequeño repaso por la ciudad de Diamante. No sé qué decís Gilda o chicas o chicos. Sí, sí. Dale un poquitito de así con visitamos un ratito Diamante. Visitamos un ratito Diamante. Perdón por lo rápido que voy pero no nos da el tiempo. Diamante Ciudad Blanca hace dos años que tenemos bandera. Este se hizo un concurso con chicos de primaria y ganó esta banderita que tenemos acá a la izquierda. El escudo de la ciudad la ubicación obviamente en la parte oeste de la provincia de Entre Ríos a la margen del Paraná y el cartel nuevo que tenemos de la ciudad pintado por Mario Lange un artista muy conocido que es Strobel de Apartamento Diamante y que vino con todas las ganas y pintó el cartel de nuestro Diamante que nos identifica la entrada. ¿Por qué los dos logos? Este era el logo anterior una marca una gráfica que teníamos registrada hace muchos años y esta gestión decidió eligió cambiar el logo que bueno me reservo el comentario ¿no? Me parece lindo también pero bueno la marca anterior era muy linda y estuvo muchas décadas la marca de Diamante me parece muy lindo el logo nuevo y hay que hacer cambios y bueno celebro que se hagan ciertos cambios Descripción de la ciudad municipio departamento Diamante a las orillas del Paraná bueno el radio y la perteneciente región mesopotámica y bueno pertenecemos económicamente a la región centro ¿no? O Pampiana el acceso por Ruta Provincial 11 desde Paraná o desde Victoria y la Nacional 131 si venimos desde Celebritador Seguí Viale y el centro de la provincia ¿eh? Bueno el nombre Ciudad Blanca es por la coloración de su suelo asilloso tenemos desde el río que tenemos la foto abajo la coloración arcillosa del suelo y ahí tenemos una imagen aérea de la ciudad una ciudad chica ¿no? de 20 o 22 mil habitantes pero una de las más lindas de la provincia bueno es que me disculpen todos los que los de otra ciudad un poquito de historia bueno primero fue Punta Borda en 1832 se aplicaron familias guaraníes provenientes de Uruguay con un alcalde se funda Pascual de Cháuelo funda el 27 de febrero en 1836 y el égido se habilita en 1871 en 1872 recién se crea el municipio de Diamante ¿eh? se desafecta en 1873 por la revolución jordanista pero en 1877 inicia para no continuar no terminar más con el nombre del municipio más allá de bueno las cuestiones políticas que hemos tenido en nuestro país con golpes militares y todo lo demás Punta Borda sitio nacional histórico Punta Borda declarado en 2014 se puso en valor en 2014 este era el monolito ahí se afincó Urquiza para pelear contra Rosas en la batalla de Caseros con 30.000 personas hoy Diamante tiene 22.000 habitantes imagínense 30.000 personas preparándose para cruzar el río y luego en Caseros llegan a la batalla que bueno todos sabemos la historia siguiente confederación argentina hasta 1861 1854 nuestra constitución etcétera etcétera en 1861 batalla de Pavón con Mitre y volvemos a ser República Argentina con Buenos Aires incluida esta es una imagen vieja de lo que era Punta Borda antes camino de tierra prácticamente intransitable hoy es un lugar bello por más que no se terminaron las obras nuestro puerto de ultramar el último puerto de ultramar del río Paraná hacia el interior un puerto que desgraciadamente necesita mucho mucho calado y necesita mucho dragado para que pueda funcionar cada vez más porque la acumulación de sedimentos es cada vez más grande bueno muchos muchos dragados muchas fotos mucho todo pero el puerto funciona muy poco y hoy con la sequía y la bajante menos que menos todavía solamente entran las barcazas y ahora ni las barcazas están entrando cuando suba un poquito seguramente podrán entrar las barcazas para llevarse el cereal Cargill lo compra en 1992 se privatiza y a partir de ahí prácticamente se desmantela y todo está operativo en Puerto Rosario en Puerto Diamante queda con muy poco uso lamentablemente llegó a albergar 400 trabajadores en Puerto Diamante era todo una región un lugar un paisaje lleno de gente que desapareció ex ejército 3 artillería colonia de rehabilitación mental si ustedes escuchan Paso de los Libres seguramente lo relacionan por la frontera pero tiene el regimiento 3 artillería estuvo en Diamante alguna vez en 1907 se instaló se creó en 1890 lo creó Juan Selman en 1907 se instaló en Diamante hasta 1961 participa activamente en la revolución de 1955 donde cae Perón y el ejército apoya a Perón todos los ejércitos que apoyaron a Perón fueron castigados obviamente cerrados desmantelados o cambiados de lugar el nuestro desapareció una tierra muy desperdiciada y abandonada durante muchos años y en 1974 en la última presidencia de Perón el doctor Domingo Liotta seguramente lo han escuchado nombrar cardiólogo muy conocido y clave en el corazón Diamantino le pide a Perón que era uno de sus médicos le pide que ese lugar se utilice como una colonia de rehabilitación mental ya que no había prácticamente en el país desde ahí fue mutando en 1974 se inaugura es nacional hasta el 96 luego pasa a jurisdicción provincial y hoy es un lugar de contención y rehabilitación para personas con diferentes condiciones no solamente personas enfermas que tienen alguna condición mental sino que para rehabilitar gente que está en la droga chicos jóvenes y demás así que cumple una gran función y es una gran fuente de trabajo también trabajan muchas personas ahí lugares de importancia nuestro campo de quince de los doctores ven el predio arriba y ven algunas imágenes de quince deada y la cantidad de gente que es de Colomera muchísimas personas los primeros días de enero de cada año se agolpan para ver el festival que es la reina de las fileteadas y compite con Jesús María este todos los años ¿no? nuestro museo que tiene una pulpería al lado fue recondicionado en el 2017 2018 quedó hermoso tiene una pulpería al lado que es fantástica se los recomiendo que lo visiten cuando vengan porque quedó muy lindo es un lugar muy lindo para ver en un lugar que funcionó hasta una escuela en alguna vez fue muy cerca de lo que era el mercado de diamantes el balneario de la encenada solamente una imagen pequeña del balneario a la vera del bosque de Barranca y con obviamente un atractivo principal que es el motocuerto internacional de diamantes que alberga acá dice 10.000 motos ¿no? pero bueno hemos tenido sus fluctuaciones ha bajado la cantidad ha subido la calidad por ahí pero tenemos figuras principales del rock el año el año pasado fue hasta que 77 y tenemos una aglomeración de gente muy importante a veces duplicando o triplicando la cantidad de gente que vive en la ciudad es un evento sumamente importante para nosotros no solo para conocer la ciudad sino que económicamente también nuestro centro cívico no lo voy a detallar porque no tenemos tiempo estaré un día hablando de centro cívico municipio 1927 club social 1927 la jefatura departamental que es de 1894 sentada en barro banco de nación que fue uno de los primeros banco de nación del país porque acá nuestro porto trabajaba muchísimo en ese tiempo y necesitaba un lugar un banco una cuestión financiera para poder para poder engarzarse y y relacionarse con lo económico y nuestra iglesia hermosa la que ven acá es una iglesia chiquita desgraciadamente se perdió la mitad cuando se hizo la iglesia grande ¿por qué? no me pregunten obviamente causa un poco de nostalgia ¿no? porque era una iglesia chiquita hermosa creada hecha en 1848 por orden del general Urquiza y encomendó a su hermano Cipriano Urquiza para hacer esta obra casualmente el patrón de diamantes de San Cipriano ustedes saquen sus propias conclusiones del tema bueno cine teatro Marconi que ya no existe más en su parte de abajo fue totalmente modificado desde la sociedad italiana Conicet Centro de Investigaciones también creado por el doctor Domingo Liotta fue ministro de Menem en el 95 y creó uno de los pocos centros de investigaciones que hay en la provincia nuestro Cristo Pescador o Cristo de las Redes 1996 con 12 metros y ya es una carta de presentación de la ciudad miradores hermosos como este que es el mirador la delfina y el mirador Hernán Pujato que muestran desde arriba donde son las islas del delta del Paraná y con unos atardeceres inigualables una plaza una de las plazas principales que es la plaza 9 de julio un club náutico que da hacia el río porque nuestro balneario tiene un filetón artificial el club de hacia el río está muy cerca del puerto como ven y una reserva natural urbana creada en 2017 iba a ser prediotermal después no fue bueno mediante un laburito de hormiga trabajito de hormiga logramos crear una reserva votada unánimemente por el consagro del liberante en el 2017 y hoy hoy se está poniendo más en valor todavía se está continuando el proyecto que casualmente en estos días ya va a estar como producto para para trabajar luego la pandemia así que bueno cerebro eso una pequeña ilustración final sobre algunos paisajes de diamantes unos atardeceres hermosos reserva natural los paseos los trekking los centenismos que hacemos la locomotora de Strobel nosotros tuvimos un ferrocarril de los más importantes del país kilómetro 3 ferrocarril de Strobel donde se arreglaban los subtes era un taller lamentablemente eso no existen ni las vías quedaron quedó solamente esta pequeña locomotora que logró ser restaurada bueno el momento que se instala la bandera y ustedes tienen una imagen más o menos de lo que es la ciudad una ciudad como la mayoría de las ciudades de Entre Ríos con calles así bastante anchas y con una con unas casas antiguas mezcladas con modernas y bueno acá tenemos el fin de la presentación como dejo de compartir pantalla es acá ahí está espero que no estés aburrido en poquito tiempo se puede tratar de 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 completar todo este bueno quedo a su disposición perfecto César vale aclarar nuevamente que todo el material que han compartido los diferentes disertantes está disponible para quienes lo soliciten y me gustaría hacerte un par de preguntas que quedaron en el chat respecto al parque nacional predelta bueno Valdo preguntaba si había una capacidad máxima por carpa si es fácil ver el irupé y si además de la actividad de senderos y paseos en lancha hay algunas otras actividades que se puedan desarrollar allí bueno por parte primero el tema de la carpa y hasta 6 personas más o menos 4 o 6 personas más no creo que permitan no se puede traer una carpa muy grande una carpa para 6 personas puede ser ver los irupé no es fácil no es fácil a veces están la laguna de irupé tiene generalmente por eso se llama así pero no crecen siempre en el mismo lugar porque cuando hay inundación la planta de irupé lo sufre mucho ¿no? es como una rosa si nos vemos se arraiga en tierra crece todo por dentro y lo único que se ve son las hojas en la superficie entonces cada vez que hay una inundación que el río se une con con las lagunas y empieza la creciente generalmente son arrancadas las plantas y hasta que vuelven a crecer demora un tiempo y por ahí en algunas lagunas interiores que no han sufrido mucho se las puede ver por eso por ahí están muy cerca por ahí están muy lejos se las suele ver acá también en el trayecto para una Santa Fe no sé cuál era la otra pregunta sobre la capacidad de las carpas sobre el irupé y respecto a las actividades que se pueden realizar las actividades como parque nacional las actividades obviamente dependen del lugar el lugar es chico entonces tenemos todo lo que es senderismo autoguiado o guiado por especialistas tenemos lo que es servicio en lancha y tenemos alguna cuestión de recreación y camping no mucho más de eso se trata en casi todos los parques nacionales van a tener eso excepto en parques nacionales muy grandes donde como Iguazú Tarampaya Nahuel Huapi tienen desarrollada una actividad turística calafate que se yo tienen desarrollada una actividad turística impresionante pero tienen un tamaño dantesco que lo permite ¿no? nosotros acá tenemos una reducción solo 2600 hectáreas y nos permite hacer solamente eso bien muy clara tu explicación le damos la palabra a Hilda muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias muy claro lamentamos no tener más tiempo pero bueno la dinámica virtual es así ¿no es cierto? que tiene un tiempo cortado muchos disertantes y mucha gente que estuvo muy importante y obviamente se supone que tenemos poco tiempo así que bueno yo agradecido a que me hayan convocado y a mostrar el patio de mi casa el parque nacional es el patio de mi casa y bueno el pueblo donde nací le digo pueblo es una ciudad le digo pueblo porque nosotros a nuestro terruño siempre le decimos pueblo ¿eh? nosotros lo hacemos con mucho amor y pasión y estamos somos unos apasionados de donde vivimos así que bueno con gusto obviamente totalmente y también muchas gracias a todos los asistentes a todos los compañeros porque todos somos parte de este encuentro tanto quien expone quien asiste y obviamente quien organiza porque uno sin el otro obviamente el encuentro no sería posible así que muchas gracias a todos los asistentes los esperamos mañana mañana ustedes tienen el programita donde está con los horarios vamos a estar comenzando a las 10 con concordia así que nos vemos y espero que este seminario les haya gustado y bueno nos vemos mañana bueno gracias chau chau gracias a todos chau 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 Gracias. 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 Gracias.